Esta vez vamos a jugar, va a ser una partida corta, como si fuera una peli de miedo de estas así ochenteras, de una hora y media por ahí Y vamos a usar el sistema Horrorama, pero vamos a usar ya en alguna partida que otra, que es así para partidas cortas de miedo Y nada, la partida se llama Enruina Y nos vamos a situar en los años 80, precisamente, en 1970 y algo, lo que queráis Y vamos, vosotros tres, vais a ser tres jóvenes, que estáis haciendo el camino a Santiago Estáis haciendo el camino a Santiago, pero en vez de por España, lo estáis haciendo por Portugal Estáis haciendo una ruta portuguesa, que sale desde el sur, desde el Algarve, de abajo del todo Y va subiendo por todo Portugal, hasta llegar a Santiago Y bueno, vosotros tres, os conocéis ya de... Bueno, decirme cada uno qué arquetipo habéis elegido Arquetipo es como vuestro descriptor, que es lo que... vuestro nombre y cuál es vuestro arquetipo, que es lo que os define Yo soy William Barros, Barros, apellido portugués, tuve que buscarlo Y soy un filósofo fumeta Básicamente, arquetipo, estudiante de filosofía, que está todo el rato diciendo Es... la vida no tiene sentido No hacemos nada más que entretenernos para olvidar que todo es una mierda Vale, como el de la cabaña en el bosque ¿No? Bastante como ese Vale, vale Vale, ¿quién más traigo por ahí? Yo soy Kevin Johnson Soy un estudiante que consiguió una beca Vengo de Estados Unidos Porque se me olvidó cambiar el nombre al final Y estudio... estoy de la universidad jugando fútbol Me encantó el fútbol y sé que en Portugal allí se puede conseguir bien Soy... mi arquetipo es capitán del equipo Y aunque soy un Erasmus, soy un... el típico matón, el típico chuleta Vale ¿Y el que nos queda? Pues yo me llamo José María Angulo Mi arquetipo es metalero de buen corazón Y... nada, cuando me decidí a hacer el camino de Santiago opté por esta ruta Porque es más... menos habitual Y comentar que vaya tropa nos hemos juntado, pero bueno Vale ¿Vosotros tres os conocíais de algo o no? O simplemente os habéis ido juntando por el camino, entre un sitio y otro Y habéis hecho piña y habéis... Yo creo que tiene más sentido así Sí, yo diría que por el camino Sí, yo diría que por el camino Es muy raro Todos hemos hecho el camino solos Y de repente dijimos... Vale, perfecto Pues todos estabais por distintos motivos haciendo el camino solo Y os habéis ido juntando por el camino Como suele pasar Habéis hecho buenas migas Y habéis decidido continuar el camino juntos Ya que el destino es el mismo Y cuando estabais en Lisboa Esta historia se va a situar ya muy cerca de Galicia Estáis en Portugal pero estáis ya muy cerca de Galicia Y cuando estáis en Lisboa Allí en la oficina de turismo Os juntasteis con otro personaje Que es portugués Que se llama Cristóbal Que es lo mismo Un chaval así joven De vuestra edad más o menos Que él hace camino todos los años Y bueno Lo conocisteis ahí en Lisboa Existeis buenas migas con él Y va a ir también con vosotros En este camino Es otro más Que se ha juntado y va con vosotros Aparte él os ha dicho Que ha hecho camino ya varias veces Que lo hace todos los años Que conoce un montón de De atajos De tal no sé qué Y perfecto Vais con él Y por ahora Lo que vais de viaje con él Muy bien Porque sí que es verdad Que os he estado ahorrando mucho tiempo Vale Y La historia Como he dicho antes La situaríamos De manera que Estáis ya Os quedan dos o tres días Para abandonar Portugal Estáis ya muy al norte de Portugal Cerca de Galicia Y Hay un día Como las previsiones Del tiempo Dan que va a empezar A hacer mal tiempo Esta semana que entra Que este bar os dice Que él conoce un atajo Que os podéis ahorrar Un par de días De camino Porque el camino Hace como una especie De curva Como una red Y él conoce una manera Hacerlo así en línea recta Y os ha ahorrado Dos o tres días Así no os metéis En todo el chaparrón En toda la tormenta Esta que se supone Que va a la borrasca Que va a caer Estos días siguientes Lo único que dice Que va a ser un día duro Que va a ser una caminata Larga Sin seguir los senderos Campo a través Para que os va a ahorrar Un huevazo De lo que es el camino El sendero Y nada Estáis todos de acuerdo Esa misma mañana Salís Del último pueblo Y Guiados por él Os dirigís Por mitad de toda la campiña Y de los bosques Del campo Y eso Todo el día andando Todo el día andando Hasta prácticamente Última hora Ya digo Por mitad de zonas Ya que no están civilizadas Que no hay señales de senderos Ni nada de eso Pero bueno Él parece que controla bastante El tema es que Como en los años 80 Las previsiones meteorológicas No eran como son ahora Esa mega borrasca Que supone que esta semana Va a empezar a llover Y eso No era para esta semana Empieza hoy Y cuando vosotros vais A mitad de camino Lo suficientemente Estáis en un punto Ya lo suficientemente lejos Como para recular Y volver al pueblo Se pone todo negro El cielo Pero vamos a estar Hasta el horizonte Allá está infinito Que no es donde está el pasado solo Sino que se ve Que es una borrasca A nivel generalizado Y empieza a llover Empieza a llover un huevo Os pilla Así un poco indeciso Que el grito No sabe si seguir para adelante O volver para atrás Otra vez para el pueblo Dice bueno Para lo que queda Que nos quedan 3 o 4 horas Vamos a seguir Porque volver ahora atrás Sería hacer 10 horas Andando para atrás Para nada Para estar en el mismo punto otra vez Y al final dice Venga le echamos huevo Nos pegamos ahí 3 o 4 horas A marcha rápida Y seguimos El tema es el siguiente Y aquí es donde va a empezar La historia Ya realmente Es que Vais avanzando Avanzando Supongo que lleváis vuestro Bueno Impermeables no lleváis Porque no tenéis pensado Que Que hiciera ese tiempo Lleváis algún paraguas O algo de eso Que habéis podido comprar Por ahí de última hora Cuando escuchasteis De la borraca Si tal Te lleváis algún paraguas Si queréis Aunque con la Toda el viento Me está haciendo Sí, flora mucho Con un paraguas Pues aunque Con el viento Que hace Paraguas se os va un poco Y eso Que tampoco Caminando contra la lluvia Sí Que os mojáis Aunque veis el paraguas Os mojáis Algún que otro paraguas De esos parateros Se gira así para atrás Se os hace polvo Y Llegáis a un río Vosotros para estos ratos Como por una especie De sendero Así Medio Que no sé Si es un sendero Animales O un sendero De lo que sea Pero bueno Un camino Y llegáis a un río Y Cristóbal Que va adelante Con vosotros Veis como Va adelante Y realmente Empecéis a escuchar Como insultos Y como a cagarse En todo Pero en portugués No entendéis exactamente Que es lo que dice Pero parece que se está Cagando en todo Y está insultando Solo en portugués Está así Y cuando acercáis Veis que Ahí lo que era Un puente Que ha crecido La corriente del río Y lo ha arrancado Se lo ha llevado Se lo ha llevado Se lo ha llevado Lo que es el puente Y está el solo ahí Maldiciendo en portugués Y me acercó y le digo Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué quitas tanto? Si te vas a quejar Que sea en español Coño El típico Sí, sí, disculpa Es que Aquí debería haber un puente Y no está el puente ¿No veis? ¿No veis? Se lo ha llevado La corriente Yo tenía pensado Se lo ha llevado por aquí Iba mucho mal de tiempo Y encima Se ha llevado el puente Y vamos a ir peor del tiempo Porque no sé No sé exactamente Ahora lo que hacer Joder Y no hay otra forma De cruzar No se puede rodear Otro puente Algo Vale, es como el tío Se queda mirando Como para los dos Mágenes de río Y dice El caso es que Este camino Lo dice yo Esta ruta que estamos haciendo Esta tajo La hice yo un verano Y me acuerdo Que pasamos el río De ver Por el puente Por lo que es el agua Que había un sitio Que cubría menos Que el río Se estrechaba más Y que cubría muy poco Y se podía pasar Y estuvimos bañándonos ahí Ese verano y eso Y lo veis que está mirando Así para lo dice Pero no me acuerdo Ya si era río arriba O río abajo Y está así como mirando A los dos lados El agua se ve Que va a bastante fuerza Vamos a probar Hacia un lado Y si vemos que no es por ahí Pues a lo mejor Ahí encontramos otra forma De cruzar por esa parte Y si no Volvemos hacia detrás Pero no podemos quedarnos Aquí parados Vamos a pillar Una pulmonía Que te cagas Yo ya estoy Totalmente empapado Vale, es como Cristobado dice A mí Yo recuerdo Mirándose el paisaje Un poco yo A mí me suena Que era por abajo Por la parte Por donde está bajando El río Pero el sentido común Me dice que por arriba Es más estrecho Y por abajo Es en sancha O sea que no me enguadra Mucho tampoco Lo de que sea por abajo Así que Lo decimos esto Nosotros ¿Qué decís vosotros? Vamos por la parte de arriba Que es la que Tiene sentido común Que sea así Vamos por la parte de abajo Que es la que creo yo recordar Lo que digáis Que yo no quiero Que me echéis Son muertos Luego encima Yo no me fío De tus recuerdos Vamos hacia arriba Vamos hacia arriba Bueno Vamos hacia arriba Y si nos hemos equivocado Te tiramos al río Vale, veis como Lo digo en el río Lo digo de broma El tío dice Vale, vale Pero Dejarme aquí O sea Digamos que el río Hay así como un margen Y cae Hay así como una caída De dos o tres metros Y el río va por abajo Lo que quiero decir Es que el cauce No está como deportándose Para arriba Sino que va así como Por abajo Sí, sí, sí Serán a lo mejor Las siete Las ocho de la tarde Está empezando como Está empezando a irse el sol Entre la tormenta Y después sí Está empezando a irse el sol Que está oscureciendo Y Kirito Dice Vale, dejadme a mí Aquí en el borde Del río Vamos avanzando Hacia arriba Dejadme al borde Porque yo tengo que ir Todo el rato mirando A ver si Fotográficamente Recuerdo cuál era El punto exacto Por el que se podía cruzar El punto exacto Por el que no Por el que no cubría Pero entonces Pero vamos todos juntos ¿No? Sí, sí, sí Solo digo que Que vayáis así Un poco detrás mí Y voy yo así Que yo voy pegado al margen Pero que por favor Es peligroso Que no Que me dejéis a mí Que me asome Pero que es peligroso Que no os asome ninguno Que os podéis caer Está bien Vale, vale Vamos por detrás Sin acercarnos tanto al margen Que se joda por meternos aquí Y se juegue la vida Yo le diría Ten cuidado tú también No te vayas a sacar tú Sí, sí Esto está controlado Yo hago esto todos los años Esto está controlado Vale Pues si echáis detrás de él Ciertamente está empezando a oscurecer Y ves como él cada vez Estábamos, vamos Así para que aligeréis el paso Porque se va a hacer de noche Se va a hacer de noche y medio Y va como metiendo prisa El va andando así como a cámara rápida Va muy rápido Hasta que llega un momento Que lo estáis viendo De hecho ha sacado como una Como una linterna Porque ya la parte así abajo del río Casi que no la ve bien Ha sacado una linterna Y así Él va andando y todo el rato así como Enfocando abajo Y llega un momento Viendo esa linterna Esa linterna Y de repente esa linterna Desaparece Parece que cae para abajo No me jodas Que se te ha caído una linterna el río Le digo Pero él iba muy delante, ¿no? Sí O sea, no le veíamos a él Veíamos la luz Veíamos la luz solo Sí, lo que veis es La luz así como hace Y baja así como al río Vaya, hombre Ya se ha debido de caer Acelero y le llamo Acelero y le grito No se va a querer haber caído Vale, tú gritas Pero entre el sonido del aire De la tormenta y eso No parece que nada te responda O si te responde No lo escuchas Vale, pues voy con cuidado De no estar muy pegado al margen A ver si me haya caído también Pero intento ir lo más rápido posible Yo también intento seguirle rápido Yo salgo corriendo No quiero separarme de los compañeros Porque no se ve una mierda Ahora sin la luz De la linterna Yo salgo corriendo Sprintando hacia donde he visto la luz Vale Vas corriendo hacia ese último punto Donde queréis haber visto la luz Y cuando estás acercando a ese punto Y así que abajo En la parte donde está el agua Donde suena el agua Así con tanta fuerza Empieza a escuchar como un Como sonido ese así Lástima Así ¡Ah! ¡Cago en George! ¡Cago en las paredes negras! Así Solo así También insultando Y como ¡Ah! Así como sonidos lastimeros Y cuando te asomas Lo que voy a decir Es que abajo En la parte del río En un margen del río Afortunadamente no ha caído al agua Ha caído unas piedras Que hay ahí al lado del río Ha caído Se ha roto la linterna Está oscura Y está así como Hecho un bulto Y está así como Cogiéndose una pierna Está así Está como Cogiéndose una pierna Pero está en unas piedras No en el agua Sí, sí Está en una pierna En la orilla Y la orilla Es como de piedras O sea No ha llegado A caer al agua ¿Es un sitio Al que yo pueda acceder De un salto? O Bajando un poco O De fácil acceso Con cuidado Podría bajar No haría falta Vale ¡Ey! ¿Estás bien? Bueno, sí Si quieren bajar Hay que hacer una tira A ver qué pasa Bueno, podéis intentarlo Me quito la mochila Y en un acto heroico Comienzo a bajar Vale Te quito la mochila Empiezas a bajar así Con cuidado El tema es que Como está lloviendo tanto La tierra Está muy resbaladiza Es barro Se deshace O sea que hay que llevar Cuidado Donde puede ser pie Para no reparar Ticarse tú también Al agua Y hazme la Vamos a hacer la primera tirada De agua Que así va y como Lleva una tirada De cuerpo Vale ¿Son dos de seis? Puede ser Sí, siempre dos de seis Vale Y se añade luego Lo que yo tenga en físico Muy bien Yo al otro Que se queda arriba conmigo Le diría que espere aquí Y intentamos subirle Entre los dos Por si necesita Que le levantemos Para que le ayude a subir Perfecto Nos ponemos Donde no llega A ver piedras Todavía Donde más podamos ayudarle Sin levantar a bajar Por las pedacillas Vale Estamos mirando Un tres y un seis Y tengo físico cuatro Vale, perfecto Lo sacas sin problema Tú no tienes problema En bajar hasta abajo Cuando bajas hasta abajo Ves que está como Si estuviera sentado Cogéndose una pierna Como se ponen los futbolistas Que no se lesionan Que se sientan así Cogéndose una pierna Y lo que ves Es que está así Quejándose Ves que está pálido Se ha puesto pálido De repente Y es parte de la lluvia Da la sensación De que tenga en la frente Que es un sudor frío Y ves que está Cogéndose la pierna Y el tobillo Lo que es A la altura del tobillo Tiene el pie así Que parece un melón O sea, lo tiene todo Hinchado, hinchado, hinchado Y se está empezando A marcar todas las venas Lilas Así con el tobillo Joder Esto no tiene nada De buena pinta Venga, ven No sé qué ha pasado No sé lo que ha pasado Pero duele un montón Duele muchísimo No sé si esto es un E15 O es algo más Pero duele un montón Intenta así moverse un poco Para ponerse ahí pie Y le duele un montón Ves que pene una cara De dolor así De la hostia Vale, vale Eh 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 Perdón Eh Lo siento Me constipeé En una partida de Cthulhu Eh Pues Veo si puedo Levantarlo Si puedo cogerlo A hombros Completamente Sin que apoye el pie Y Valoro si puedo subirlo Hasta arriba Con la ayuda de mis compañeros Que están Supongo que ahí arriba Esperando a que yo Sí Bueno Yo he sacado 11 Si he podido bajar bien Intentaría ayudarte también Si no pues me doy una hostia No, no Pero un 11 bajas bien Vale Pues yo también intento ayudar Yo me quedo arriba Eh Para ayudarles a subirlo Vale Bajas Los dos Y lo que veis es que El tío Cuando se pone de pie Eh Esa pierna No la puede apoyar Ni de coña Porque tiene una mala pinta Impresionante Entonces lo que Lo que dice Cristobal Es que Dice yo Puedo andar Pero siempre que Que alguno de vosotros Se queda al lado mío Para que lo pueda Para que lo pueda coger Y yo voy así A la pata roja Y voy medio dando saltos Pero necesito alguien de apoyo Pero no hace falta que me Yo puedo Yo puedo No hace falta que me toméis Ni nada de eso Yo puedo solo Pero eso Necesito un punto de apoyo Para ir así a la pata roja Saltando Una pregunta William era Alex O era Chimichanga Yo soy William Alex Tú eras José María ¿No? Vale José Apóyale tú Y yo os ayudaré Desde abajo Vale Le asiento con la cabeza Y me pongo a ayudarle Vale Como soy tres Haciendo eso No hay ningún problema O sea Entre uno tirando así Para arriba Y los otros empujando así Para abajo De la otra pierna Del culo Lo que se ha haciendo Así por arriba No tiene ningún problema En subido Le ves como si que pone De momento que sube arriba Y apoya así La pierna Eso si que Es que está arriba Nota que O sea Que está jodido Que se está Como intentando Aguantarlo O disimularlo Lo máximo posible El dolor Pero que Tiene pinta De que le está Está jodido Que le está doliendo bastante Y consigue subir arriba Y eso ya para subir Ahora con más cuidado Y eso Porque al bajar Habéis visto donde resbalaba Y todo eso Y ahora a subir Lleváis un poco más cuidado Y no tenéis problema Volver a subir Y nada Está el tío Más cercano Pero cualquier casa Nos va atrás Esto es Esto es Portugal Aquí las Las traiciones ancestrales Dicen que a los peregrinos Hay que Hay que ofrecerles ayuda Hay que ofrecerles refugio O sea que si encontramos Cualquier casa Habitada Cualquier núcleo urbano Muy pequeño Cualquier poblado Nos deben de ayudar Somos peregrinos Desde luego Estas cuatro piedras Serían mejor que los árboles En esta tormenta Vale, vale Dadme las mochilas Yo las llevaré Mientras vosotros le cargáis Ya Vale Pues nada Más o menos Os diré Que seguís Y la dirección que iba Y volver Volver para atrás Ya ves un poco Podría Recular cada vez Es un peor opción Con esta Siempre hay que tirar Para adelante Y ya Tenemos que buscar algo Lo antes posible Así que Sí, cualquier refugio Donde podamos verle Un poco la pierna Y ver si la podemos estabilizar O Entablirla Con unos ramas Aunque sea Seguís avanzando Hacia delante Algunos de vosotros O sea ¿Cómo os vais a distribuir? Hay alguien que vaya Adelante de todos A él lo lleva Ayudando uno Le lleváis entre dos ¿Cómo os vais a distribuir? Yo Me ofrezco llevarle la mochila Porque cuanto menos peso Lleve Mejor Y me voy delante Intentando marcar el paso Con las dos mochilas O Un ritmo tranquilo Para que lo puedan ayudar Entre los otros Que tienen más fuerza Vale Pues Tú vas delante Veis como esta zona En la que estáis Que era así Un poco árida Poco a poco Empieza a haber vegetación Prácticamente No veis casi nada La única linterna Que había La llevaba a él Y se ha roto A caer Estaba allí rota No he ido a la linterna Porque tampoco esperaba Viajar de noche O sea Que no he ido a la linterna Y No veis prácticamente nada Empiezan a caer rayos De vez en cuando Cuando caen rayos Se ilumina así Un poco el paisaje Y eso te hace Más o menos Una idea Por donde vas Y tú ves que Se estáis empezando A meter en una zona Como de bosque O sea Que el río Empieza a meterse Como una zona Ya boscosa Que ya se quita La parte árida Y se está empezando A ver ya Muchos árboles Vosotros pasáis Algunos árboles Y se estáis empezando A meterse En una zona Más de bosque Y ves como Nada Cristo va así Sí, sí Esa es buena idea Cuando hay tormentas Cuando hay rayos Hay que meterse En los bosques O era al revés Ya no me acuerdo De cualquier forma Tenemos que encontrar Algún refugio Intentamos buscar algo Siguiendo para adelante ¿Se puede seguir Caminando cerca del río O los árboles Tapan mucho Impiden el paso? Sí Podéis seguir Por lo que sería Más o menos El margen del río Si nos metemos Ya a bosque A través Nos perderemos Enseguida El río Por lo menos Nos sirve de referencia Chicos Sí Quizá cerca del río Hay algún pueblo O casetas Abandonadas Vale Mejor de perderse En el bosque salvaje Va a ser Quizá incluso Encontramos un camino Para pasar Vale Pues Seguís Entonces Más o menos Por el margen del río Como decíais Seguís lo mejor que podéis Porque no Hay en los caminos Hay trozos que pueden ser Más pegados al río Hay trozos que Por la maleza Y por el tipo de terreno Tenéis que Separar un poco Pero no Más o menos Lo vais siguiendo Arriba vuestro De vez en cuando Será algún rayo Y de repente En la oscuridad Que va primero En esa oscuridad absoluta Empieza a ver Lo que sería Lo que te parece Una Como una luz Muy tenue Sí A lo lejos Y no está pegada al río Está como metida Aunque es dentro del bosque Empieza a ver Lo que parece Una luz así Tenue En el principio Lo has visto Te creías que era Como una alucinación O algo Pero luego Te quedas mirándola Y dices Sí que parece que hay una luz Chicos Creo que Allí dentro Hay Hay algo Algo que brilla Yo creo que es una linterna Pero ¿Lo veis? ¿Dónde señalas? Me estoy volviendo loco Señalo hacia la luz Hacia donde estaba viendo la luz Sí A lo profundo del bosque Señala ¿Pero qué dices? ¿Cómo vamos a meternos ahí? Si acabamos de decir que no Sí Pero si hay una luz Significa dos cosas A Hay un incendio Cosa poco probable Con esta lluvia Y B Hay alguien haciendo luz Ahí dentro A lo mejor Hay alguien ahí Quiero A ti te da la sensación Tú que la has visto primero A ti te da la sensación De salud De que es Con la tonalidad Y la latencia que lleva Te parece algo Parecido a la luz del fuego Es así parecido A lo que sería Una luz del fuego Vale Nosotros no vemos la luz O solo la ha visto Bueno Él la ha visto primero Pero en el momento Ya que os lo señala Vale Si la vemos Nosotros también Si hay un fuego Y no se ha apagado A lo mejor es una chimenea De una casa Si el aire libre No va a haber un pequeño fuego Vale va Corre Sí pero rápido Decidamos ya Estoy enfriando un montón Vámonos Vamos Vamos Y echamos a ver Muy a solas Nos damos la vuelta Y volvemos hasta el río Cristóbal Ota Las razones Cristóbal Dice Sí 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 Vayamos Vayamos Yo no aguanto más Con la pena estar ahí Os he dicho Somos peregrinos Si es una casa Nos tienen que ayudar Sí o sí Los portugueses somos Muy nobles para esos temas Para otros no tanto Pero para eso sí Pues vamos para allá Avanzáis un poco Por el bosque Y empezáis a ver Esa luz Que parece como de un fuego Cada vez más cerca Más cerca Más cerca Hasta que te dais cuenta De que esa luz Lo que es realmente Es una ventana De una casa Que hay ahí en medio Meta al bosque Y esa luz que sale dentro Sí que es como una luz Parecida así A como si fuera Una chimenea O algo eso Es una luz así Que parece como de fuego Y lo que estáis viendo Es un claro En medio del bosque Hay una casa Una casa De piedra Con partes de madera Y con partes de piedra Eso lo estáis viendo Lejos, ¿vale? Sin acercar Lo demasiado Mucho el taller Y en la puerta De la casa Se ve como una furgoneta Amarcada así Bastante Una furgoneta Así como bastante Vieja Se ha aparcado En la puerta Y eso La única luz que se ve Es que se pone una De la ventana Esa luz que es así Como una chimenea Chicos, chicos Decidme que veis Esa casa La solución a todos Nuestros problemas Parece que hay alguien Dentro Además tiene un coche Podríamos llevar a Cristobal O mañana A un hospital Sí, sí Ha sido un verdadero golpe De suerte Vamos para adentro Nos acercamos Vale Vais acercando Ves que la casa Es una casa Que se ve bastante vieja Parece que Antes era de madera Luego han hecho Partes de piedra Han intentado Medio Restaurarla O arreglarla Como han podido Así parqueando un poco Se ve una casa Así como humilde No se ve así Es una casa Como bastante humilde Y nada Lo que veis Son las ventanas Hay más ventanas Pero de una tela Que sale esa luz Como chimenea Una puerta Que entra Las ventanas Tienen rejas Y nada Eso Fuera veis las fogonetas Más cerca Es una fogoneta vieja Y nada Hay como leña Hay como montones De leña Fuera Que han estado cortando Leña Parece que hace poco Está el hacha Y como clavada En un tronco En la leña Y eso Como si hubieran estado Cortando leña Hace poco Da la sensación Y eso Eso es lo que estáis viendo Y la puerta Parece cerrada Pues yo me quiero Subar A la ventana Desde la que se veía La luz A ver si veo Alguien dentro Vale Tú si te asomas A la ventana Sobre la que se ve La luz Lo que verás Será Un salón De una casa Que es así como Una casa de Eso Una casa de campo O sea A ver si Tampoco es que haya Mucha iluminación Por la luz De la chimenea Pero lo poco que ve Es bueno Un salón así Bastante humilde O sea Se ven un par de sillones Una chimenea Una chimenea Se ven así Como varias sillas Y una mesa grande Un mueble así Donde hay libros Eso Y no veo a nadie No, no ves a nadie Ves En ese salón Lo único que ves Es que hay una puerta O sea Se ven como dos puertas Y eso luego Que salen del salón Pero sí que es una puerta Que da otra habitación Que está como entreabierta Y de esa habitación Sí que sale un poco de luz De luz ya De lo que parecería Luz artificial Como una bombilla o algo Pero digamos que se ve Muy poco Está como esto Y no se ve lo que hay detrás Pero no ves a nadie Está todo Lo único que oye dentro Es el crepitar así Del fuego De la chimenea Así como explotar Y soltar a una chispa Yo que lo cargo con nadie Quiero A porrear la puerta Y va a porrear y decir Eh, hay alguien Vale, a porrear la puerta Y lo único La puerta hace Me parecía que estaba cerrada Pero se abre Así un poco Se te abre así un poco La puerta en la entrada Pero no Nadie responde Los demás están cerca a mí allá No sé Entiendo que han llegado por detrás Sí, sí Vamos avanzando Vale, yo les digo Metete aquí a Cristóbal A meterlo dentro Me señala la puerta y Vamos, va Y ¿Entramos? ¿Entramos, no? Sí, sí, sí Vale, pues yo digo Hola, hay alguien Por favor No queremos robar ni hacer nada Necesitamos ayuda Repito Necesitamos ayuda No, venimos con mala intención ¿Hay alguien? Evito reírme No vayan a pensar Que sí venimos con mala intención Pero me cuesta no reír Vale, abrí la puerta A ver si entráis Conforme entráis Empieza a entrar como lluvia Y viento de fuera Y la chimenea empieza a hacer así Como amagote Que se va a apagar Cerramos la puerta Para que no entre el viento Vale Cerráis la puerta Eso se normaliza un poco Y conforme veis el Hay un sofá así grande Cristóbal Veis el sofá Se le iluminan los ojos Va así a la pata coja Al suelo Pegando salto Se acuerda en el sofá Pone una pata así como en alto Y ya pone cara como de Y pone cara así como de placer De placer máximo Cierra los ojos Se queda con una pata así en alto En el sofá Pone así Y así Y ya Se ha quedado como si Le hubieras pinchado por el final Yo vuelvo a repetir ¿Hola? ¿Hay alguien? Y no te responde nadie Yo me pongo a intentar mirarle el pie No eres ni puta idea Pero bueno Ya que hay un poquito más de luz Vale Tú lo que ves Es que El pie está O sea Si cuando tú lo has visto Estaba hinchado Ahora está más hinchado De hecho no entiendes Cómo eso puede estar así No se ha rajado la piel O lo que sea Cómo se puede hinchar tanto la carne Debajo de la piel Sin rajarse No lo entiendes Y si antes se veía Menas lilas marcadas Ahora ya claramente El pie tiene un color Púrpura Entero Ese iba a preguntar Vale José ¿Cómo lo ves? Lo veo Lo veo jodido Lo veo muy jodido Vale Yo que he jugado a fútbol Y que estoy Acostumbrado a esguinces leves Quiero intentar Pues eso Entablirlo O hacer que Esté en la mejor forma posible Supongo que también tendríamos Un botiquín En alguna de las mochilas Intento hacer un apaño Pero que no tengo ningún tipo De conocimiento de medicina Solo es algo De conocimiento deportivo Vale Pues no hace falta Quedas tirada Porque tú Si que vas a una venda Por si alguien se hacía Alguna lusación O algo de eso Un rollo de venda Intentas como empezar A A vendárselo Bueno sí Hame una tirada De Vale De mente De mente Es que le toca el pie Hace Ah Ah El tío está quejándose 2-4 más 2 Vale Pues nada Lo único que te pones ahí Como a tocárselo Empiezas a hacerle un montón de daño No parece que le estés haciendo Le estés poniendo la venda Correctamente Y el tío empieza a decir No no Aparta Aparta Que me estás haciendo más daño Y no me estás arreglando nada Aparta Yo intento mirar A ver qué coño Se ha hecho Para que se le esté poniendo Púrpura al pie Más que nada Para que no se le acabe necrotizando Pues nada Naturalmente A ver si sabe lo que se ha hecho No voy a tener ni puta idea 5 Que se ha hecho daño Se ha hecho daño Estaba Lo voy a decir Sana Sana Sanita Esto va a ser el pie Esto va a ser el pie Te miro con cara de exasperación Sangrándole al pobre chaval Digo Chicos Aquí Aquí tiene que haber alguien Hay una furgoneta afuera No se va a haber ido con la lluvia Ayúdanme a buscar Tú lo que estás viendo Ahí dentro Es Un pasillo así oscura Que entra para la casa Oscuro Que no se ve nada Esa puerta que he hecho Sobre la que sale Cierta luz Que está entreabierta Y sabe así como un poco De luz de dentro Y lo que has visto Es fuera Un salón así Bastante viejo Lo único que has visto De fuera Es que ahora ves Un poco más de cerca Los títulos O sea los libros Y que la chimenea Estaba como toda llena De fotos Así encima Puestas en las repisas De la Quiero mirar las fotos Que hay en las fotos Vale Las fotos Lo que ves Es una Lo que parece una familia Vale A mí me ha tirado de mente A ver si te das cuenta Voy Es una familia Se ve en dos Once Once Dos padres Con un crío Y Por la forma en la que están Las fotos A ti te da la sensación De que Falta algo O sea como si Estuvieran Partes recortadas En todas las fotos Como si hubieran quitado Algo Una persona O algo Como si hubieran quitado Algo de O algo que no querían Que saliera en la foto O algo que molestaba Es como que en todas las fotos Hay una parte recortada Siempre Una familia Dos padres Como con un niño Una mujer Un hombre Y un niño pequeño Están todas en marcos ¿No? Sí Están así como en marcos Quiero quitar Abrir un marco Y ver si está recortada Del todo Solamente está doblada Detrás dentro del marco La foto Vale Está recortada Vale Casi Digo chicos No sé por qué Pero estas fotos Me dan Me da la sensación De que Todas las han cortado Fijaos como está El encuadre Además Esa cola que he sacado Se nota que aquí Ha habido un corte Cállate Fumeta De verdad Estás pensando en eso ahora Exacto Me la quedo mirando Como ¿Qué cojones haces? Y se lo digo ¿Qué coño haces? Ven aquí a ver si tú tienes alguna idea De qué hostia podemos hacer con él Y deja las putas fotos Empecéis a que echar un silbido Desde la puerta esa Que sale como una luz Así como un silbido Pues Me diría William Mira tú a ver esto Porque yo no tengo ni puta idea Y me iría hacia el silbido Voy yo también Voy yo también hacia el silbido ¿Hola? ¿Hay alguien? No hace mi puto caso Vale Te asomas un poco Esa puerta que te ha entrado abierta Te asoma Ese silbido sería más fuerte No te asoma Lo que ves es Una cocina Que de hecho tiene pinta así De ser bastante vieja No, la cocina es eléctrica Pero tiene pinta así De ser bastante vieja Y en esa cocina Lo típico La que hay ahí una mesa Con Con sillas Hay ahí una alfombra Ahí en el suelo Hay como una pequeña nevera Tal Lo que ves es que En el fuego Hay como una especie de olla Así como una presión Que está ahí Que está ahí Que hay como algo Que se está cocinando Pero no ves a nadie Ves como una cocina Que se está haciendo sola Una comida Joder Pero ¿dónde están? Tiene que haber alguien aquí ¿Quién se ha quedado en el salón? Con Cristóbal Yo Pues tú que estás En el salón De repente fuera de la casa Por donde hay venidos Empiezas a escuchar Lo que parecen pasos Así en la tierra En la gravilla Empiezas a escuchar como Yo digo Chicos, chicos Se acerca alguien Los llamo alto porque Estoy acojonado Se acerca alguien ¿Cómo que se acerca? Desde fuera Sí, oigo pasos en la tierra No Me asomo desde la cocina Atento a si aparece alguien Expectante Pues se oyen Pasos Y cuando llegan A lo que sería La altura de la puerta Más o menos Como que se callan Se queda así callado Yo habiendo oído eso Digo Hola Hemos entrado a su casa No queremos robar Solamente necesitamos ayuda Nuestro amigo Se ha hecho una herida Intentando que me oiga Atrás de la puerta Pero sin acercarme Si está asustado Y tiene un arma A los ladranes Escuchas un Tú que te has acercado más Escuchas un sonido metálico Fue una Que tú crees que relaciona Con el hacha ese Que se ha quedado fuera A mí me parece donde suena Yo me alejo Hacia atrás Mientras repito Repito No queremos hacerle ningún daño Solo necesitamos ayuda Y digo Chicos Esto me da mala espina La puerta empieza a abrirse Poco a poco Entra una llave La abre En este momento Vosotros se dais cuenta De que tiene varios Como varios cerrojos No están puestos todos Pero que Tiene como dos o tres cerrojos La puerta empieza a abrirse así Mi mano se acerca Lentamente hacia una sartén Y agarro el mango Vale Esa puerta empieza a abrirse Poco a poco Y de repente Por lo que es la puerta Aparecería lo que sería El filo de un hacha Así como por delante Yo me alejo más para atrás Más hacia la cocina O lo que puede Yo nada Yo repito eso En plan de No hemos entrado para hacer nada Mire Nuestro amigo Se ha Se ha roto un pie O algo No sabemos No podía caminar Y veníamos buscando ayuda Estamos haciendo el camino de Santiago Solo es eso Y voy retrocediendo también Me voy acercando a la chimenea Porque supongo que habrá un atizador o algo O si acaso Vale Yo avanzo con cara de Con cara de seguridad Así Embrabuconao Vale Voy así Voy con las manicas así Como No tengo nada No tengo nada Pero voy acercando Yo llevo la sartén empuñada Hacia arriba En el momento que decís eso La puerta termina de abrirse del todo Y lo que veis es a un tío Que va vestido como que una gabardina Así Negra Que le llega prácticamente A tapar así Como hasta aquí Solo le veis los ojos Del frío Va tapado como hasta aquí Hasta los ojos Y está con el hacho en la mano Os mira Y dice ¿Quiénes sois? Si qué hacéis en mi casa Yo repito Sobre todo Mirando al de la sartén en la mano Parece que el que menos le ha hecho gracia Es el de la sartén en la mano Sí Sigo mirándole Con cara Un desafío Yo al otro lado digo Perdón, perdón De verdad No queremos hacer ningún daño Hemos tenido un accidente Y nos ha pillado la lluvia Nuestro amigo se ha hecho una herida Y necesitábamos ayuda Hemos visto esta casa Y hemos pensado que Al ver la furgoneta Podríamos pasar aquí la noche Y mañana llevarle al hospital Le pagaremos Todo lo que gastemos Y el rato que estemos aquí Solo necesitamos Descansar, secarnos Y llevar a nuestro amigo al hospital Vale En el momento que dices eso Y mira al sofá Y ve a Cristobal Con la pata en alto Y con el pie así Hinchado El tío coge Cierra la puerta Deja caer el hacha Y dice Pero ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué se ha hecho este buen hombre? Y veis como Deja el hacha Y se acerca directamente A lo que es Cristobal Como a cogerle el pie Así Y quizás Empieza así como a cogerle el pie Y a mirárselo de cerca Pues mira Y dice Pero ¿Cómo podéis Llevar a este hombre Andando así? Con el pie así Pues Como Tendrá a lo mejor 40 años Eso por ahí Era eso Dejarle tirado al lado del río Se cayó Casi se cae al agua Cayó solo unas piedras Y no sabemos Qué se ha hecho La verdad Vale Veis como coge Empieza así como a tocarle el pie A Cristobal Que estaba Como a quejarse Y veis que empiezan a hablar En portugués Entre ellos dos Si alguno quiere intentar Me desentiendo y vuelvo a la cocina Yo quiero intentar ver lo que dicen Yo también Tiro Ocho ¿Me ha salido literalmente la misma tirada? ¿O no se han lanzado? Yo he oído mis dados Pero No, se han salido la misma Si se oye los dados se tiran Creo que sí Es que a veces Bueno, no, no O sea Mejor limpia siempre Porque Vale, pues La última partida Sí que es verdad Que salieron muchas veces Sonaba el dado Pero no se cambiaba Y me parece demasiado improbable Lo voy a tirar Yo te vuelvo a salir lo mismo Que no pasa eso Doce Ay, once Ha salido lo mismo Pero con otros dados Once Eso, limpia Limpia cada vez que tires Vale Está puesto el auto limpiar Pero Once El otro ha sacado un ocho ¿No? Yo sí Vale, pues Lo entiende más El que ha sacado el once Sí que entiende Claramente lo que están diciendo Y tú solo pillas palabras sueltas Y te haces ahí Una baja mental tú solo Y lo que están diciendo Pero no Vale, pues Aunque no sepas portugués No Entiendes Vas a entender Llevas unos días en Portugal Y vas pillando así palabras sueltas Lo que entiendes Que están hablando Es algo así como Que Cristóbal Le está contando Lo que ha pasado un poco Que estáis haciendo el camino de Santiago Que soy peregrino Que ha habido una inundación Y se ha roto el puente Que se ha caído al río Que tal Y bueno Y el otro Pues como que Como que le está respondiendo Pero chicos ¿Cómo te metes por aquí Para hacer el camino? Si esta ruta muy Esta ruta es más despoblada No, es que queríamos adelantar Por la lluvia Están como contando un poco No ves que digan nada raro Ni nada A sospechoso ni nada Están como contándole un poco Lo que ha pasado Y cuando terminan de hablar en portugués El tío este Bueno Mientras está hablando con él Le está haciendo ahí como unos apaños Con la venda que has dejado tú ahí Que está haciendo unos apaños Y parece que él sí que sabe usarla de verdad Porque le ha dejado el pie Se lo ha vendado de manera Que parece que así Sí que está correctamente vendado Y cuando viene a vendarlo Sí que se pone el pie Y dice Bueno Pues una vez aclarado el malentendido Perdonad si os he asustado Perdonad por la forma de entrar Pero claro Yo estaba ahí detrás en un huerto Que estaba Estaba tapando la leña Y eso Y de repente escucho sonidos en mi casa Pues me he asustado yo también Es normal que haya entrado con el hacha Y eso Yo no respondo El que cayó Torga Diendo que ok Y bueno Os dice Bueno si vuestro compañero me ha informado bien Sois peregrinos Y claro Aquí en Portugal es ancestral La costumbre de ayudar a los peregrinos Y más si se encuentran en una situación Tan desafortunada Como la que estáis vosotros ahora mismo Así que ¿Qué os parece? Si bueno Estaba haciendo Para comer Estaba haciendo como un guisado para comer Para mí Pero para todos Será insuficiente Pero bueno Supongo que vosotros tendréis también Algo de comida De companaje De pan o lo que sea Que podemos poner en común Así Todo lo que llevamos Y un poco de guisado mío Un poco de lo que llevéis vosotros Eso Y hacemos aquí una cena Para todos en común Bueno Ni que decir Tiene que la noche la pasáis aquí A mí me sobra una habitación Que aparte Tiene Tiene dos literas O sea que Ni que decir Tiene que la noche la pasáis aquí Mañana por la mañana A primera hora Ya nos acercaremos Al centro de salud O al consultorio médico Lo que sea más cercano Ya que vuestro compañero Lo ponga En condiciones Que yo le echo aquí Un apaño previsional Pero esto tampoco Tampoco tengo los medios Yo le digo Que estoy de acuerdo Intento buscar en mi mochila Algo que no haya sobrevivido La lluviada Porque son aislantes Pero hasta cierto nivel A ver si tengo Un poco de pan Algo que esté seco Un poco de Lo que lleve Sí que lleváis Como con panaje Así como jamón Yo, jamón Chorizo Y todo eso Como va en la funda Setas de plástico Eso sí que Vale Pues yo saco eso Y digo Bueno pues Deberíamos cenar Llevamos sin comer nada Desde que empecé a llover Y estoy Estoy hambriento Ahora que estamos Un poco más calmados Me he dado cuenta De que tengo mucha hambre Vale El tío ve como sonríe Dice Sí, sí Además Para una oportunidad De estas Tenía yo por ahí guardado Se frota las manos Dice Un opuesto de estas Buenas Vino de estos buenos De así de años Lo que pasa es que Como aquí no recibo Muchas visitas ni nada Lo tenía guardado Para una ocasión Pero que mejor ocasión Que esta Y el tío ve que Como que le hace ilusión Como que Realmente Estaba esperando tiempo Poder taparse un vinito O algo Yo estoy igual Muy ilusionado Le habría dado las gracias Me habría puesto a sacar También suministros Y también me hace mucha ilusión Todo lo que nos cuentas Comparado con el panorama anterior Sí, sí Lo más maravilloso Que nos ha pasado En las últimas ocho horas Mientras El tío Como dice Bueno Pues a la comida Le quedan 10 minutos Os explica así Muy por encima Como en la casa Ahora paso un plano Y dice A la comida Le quedan 10 minutos Si alguien se viene conmigo Y me ayuda un poco A poner la mesa Y sacar la comida Y eso Vamos montándolo Y yo te dice Señala Dice Bueno Ahí hay una habitación Que tiene un par de literas Ahora os explico Luego está mi dormitorio Hay un aseo enfrente Pues si algunos queréis duchar O algo mientras Para evitarse el frío Hay un patio Ahí atrás Y toda la cocina Con la despensa La casa no tiene más Pues explica así un poco Por encima Como es la casa Dice Si alguno quiere ir Dejando las cosas En el dormitorio Dichándose lo que sea Que lo vaya haciendo Sin problema Entonces yo ahora Voy a pegar Aquí Un Mapa De como Espérate Se lo he pegado solo A A Chimichanga Os podéis pegar aquí Un mapa De como es la De como es la casa Y Si estáis un ojo El que quiera echar un ojo Por el pasillo Ir a donde pone Habitación Pequeña Se supone que es la vuestra Ir al baño Lo que sea Pues bueno Se encuentra lo que Lo que hay ahí Voy a compartir Aquí Para que lo vea la peña Básicamente Lo que estáis viendo Vosotros Lo que estáis viendo Lo que estáis viendo hoy Es eso El salón Porque habéis entrado La cocina Luego hay como un par de habitaciones Que es el dormitorio Del anfitrionio vuestro El baño Un patio Y a la cena Que es como un almacén La casa no No es muy grande Viendo así Por el propio pasillo ese Que se le echan Un vistazo a todos los lados Podéis verlo claramente Vamos Que lo exploráis rápido Nada más que echar un vistazo Yo le digo a Kevin Vamos a dejar las mochilas En la habitación Que no hay Aquí ocupan mucho Y no podemos ni movernos Pero Si lo digo como e Acompáñame No me gusta irse A ningún sitio ahora mismo Cobarde Pienso Vamos Va Vale Que falta que haces Si no Yo mientras voy ayudando Al hombre Bueno Si tu te quedas con él Se mete a la cocina Ves como empieza Como a sacar Empieza como a sacarte Unos platos Y unos cuchillos Saca una barra de pan Empieza como a sacarte cosas Para que las vayas poniendo En la cocina Y el tipo Y el tipo va sacando cosas También Te da eso Está como dándote cosas Para que vayas poniendo La mesa en el salón Te saca vino Te saca tal Y como sacando cosas Y el tío se pone ya Con lo que es El guisado A apagarlo Y como a sacarlo El fuego y eso Vale Y los que vais a la habitación Nada Lo que veis es que es una habitación Con dos literas No es muy grande la habitación Pero bueno Si no es verdad Que tiene dos literas Y nada Hay una mesilla de noche Hay un armario Que está así entreabierto Y realmente No hay espacio Para mucho más Digamos que Que quiero Meter mi mochila En el armario ¿Eh? Que quiero meter mi mochila En el armario Porque si no No vamos a caber Vale El momento que abres el armario Ves que dentro del armario Hay como Mantas Solo hay mantas Como si fueran mantas Así viejas El saco Las mantas gordas Que nos van a venir Bien esta noche Y las pongo encima De una de las camas Para tenerlas preparadas Vale A taparnos Yo pongo Pongo mi mochila En una de las literas De arriba Vale Pues nada Esto será más o menos Unos 5 o 10 minutos Si queréis hacer algo más O si no entiendo Yo quiero pasar al baño Y mear Vale Pues nada Pasas al baño Es un baño Totalmente normal Con el mobiliario De baño Así como una cuchilla Afeitar ahí a mitad Un espejo Las costinas de ducha Productos de aseo Así de gel El champú No es nada Fuera No normal Pues meo Tampoco me pongo a mirar Mucho del todo Porque Es el baño del señor Tampoco abrir todos los cajones Lo que veo en general No me parece nada raro Y me voy ya al comedor Para quitarse Para ducharse Me quedo secándome En el fuego todavía Cuando termino el baño Vale En el fuego Ves como tu compañero Está sacando cosas Poniendo la comida Y de repente Aparece Vuestro anfitrión Así con una olla Así que Rápido Rápido Que quema Y va así corriendo Y la deja en la mesa Ahí la deja en la mesa Y dice Bueno Chavales La cena Está salida Pues yo me siento En la mesa Supongo que Nuestro compañero Que está en el sofá También Intentará acercarse O tumbarse En algún sitio Cerca de la mesa Nuestro compañero Que está en el sofá No hace amago De tumbarse Ni de sentarse Está en el sofá Ah vale Le pregunto ¿No vas a comer? Te mira Con la cara así Aunque lleva Con las ojeras marcadas Y eso De lo mal que le ha pasado Y dice Tengo un poco de angustia De Del dolor Antes Del dolor Y eso Dice Sí Pasarme a dar Un trozo De queso De jamón De lo que sea Pero vamos Que no quiero cenar mucho Que tengo Le tomo el juego Revuelto Dice Pasarme a dar Un trozo Y eso Yo me quedo aquí Sí Le acerco Un trozo De queso Uno de jamón Y un chusco De pan De los que habíamos traído Vale Pues nada El tío se pone a ir a comérselo Pero es que come Que realmente come despacio Como que está así Como realmente está así Como un poco de canado Vale Os sentáis Y dice Y vuestros anfitrión Empieza Bueno Empezáis a comer Ahí Todos a comer Supongo El tío El tío El tío Que se sienta Tapa el vino Así Fretándose a la maica Y dice Tenía ya ganas De beberme esto Un regalo De hace años Y tenía ya ganas De meterle mano a esto Lo que pasa es que yo solo No me puedo ver la botella Que si no Me mareo Y tampoco la quería dejar abierta Porque sé que se echó a perder Yo estaba esperando así Tener visita Para meterle mano ya Y nada Se echó a vino A todo Está buena la comida Bueno La comida que lleváis vosotros Es un poco Cutre Pero bueno El guisado ese que está haciendo Digo el guisado El guisado está bueno El guisado está bueno Y de hecho Vosotros ahora mismo Lo pilláis con un hambre de la hostia Por el hambre El frío Y todo O sea que lo pilláis Y el vino está Está buenísimo Yo estoy disfrutando Y nada El tío a mitad de O sea a mitad de la cenáis Empieza como a hablaros Un poco de su vida Dice bueno Perdonad que no me haya presentado Yo me llamo Adamo Es un hombre muy Muy popular Aquí en Portugal Es muy normal Y bueno Yo me crié Empieza así un poco Como a hablaros de su vida Si vosotros le queréis contar algo A él A ver Pero así básicamente Lo que os va a decir Os va a hablar Por encima de su vida Empieza así Yo me crié aquí En Nogueira Está a unos 60 kilómetros De aquí Este caserío Era de mis abuelos Y bueno Mis padres y yo Siempre soníamos venir aquí En verano Mi abuelo cultivaba hortalizas Ahí detrás Es lo que hago yo hoy en día Ahí detrás en el huerto Con un ciclomotor Iba a Rubiales Que es el pueblo Que hay aquí más cercano No está No está muy lejos de aquí Siempre Se acercaba A comprar lo que necesitaba Y bueno No era mucho Pues él y mi abuela Se abastecía muy bien Aquí ellos solos Yo mismo Tenía yo 15 años Cuando mis padres Fadecieron Y bueno Me quedé con los abuelos Me quedé viviendo aquí Yo con mis abuelos Y bueno Hace un año Que ellos tampoco están Y no quiero desprenderme De este lugar Pasé mucho tiempo aquí Cuando era pequeño Y le tengo mucho cariño Por eso llevo viviendo aquí Unos 5 años En el caserío este Intentando que no se derrumbe Pacheándolo como Como pueblo Aunque mantener esto en pie Es bastante caro Incluso no tengo tendido eléctrico Pues las compañías Dicen que no me traen servicio Hasta aquí Pero me voy apañando Con pelas Con velas Y ahí atrás Un pequeño grupo eléctrico Que de vez en cuando Hay que echar de gasolina Generador Para que Para que dé electricidad Y bueno Básicamente Yo siempre La idea que he tenido Era convertir este sitio En un albergue Para Para peregrinos Para la ruta de Santiago Un albergue especial Con encanto Porque ya veis que no está Ninguna ruta principal Está como un poco apartado Y es que lo digas Le respondo a eso Y es que lo digas Si está apartado Y quería hacerlo así Un poco como albergue Con encanto De ahí que Veáis que he puesto ya Las literas Y eso Que me ha costado Bastante hacerlas Pero bueno Esto por lo menos Haciendo lo de las literas Y eso Estaba esperando a ver Si con el gobierno De Portugal Recibe algún tipo De subvención o algo Para lo que es Reformar la fachada Y reformar la habitación Un poco La silla y la casa Pero bueno Entre que llega la subvención Y no llega Pues a vivo Aproñando las cosas Como puedo Y básicamente el tío Lo que se está diciendo Es eso No sé si sería rentable Un negocio aquí Murmullo Mientras sigo comiendo Sin mirarle Bueno Pues mire Pero podemos dar fe De que Venir bien Viene bien Míranos a nosotros Si no Nos ha salvado la vida A ver No tengo pensado No tenía pensado Hacerlo para hacerme rico Ni para vivir de ello Solo como un Sobresuelto Yo me voy a seguir cultivando Yo voy a seguir cultivando Mis hortalizas Mis cereales Mis cosas Pero bueno Si con eso me puedo sacar Un pico a final de mes Pues bien Pero que no lo tenía pensado Tampoco con que fuera Esto El negocio del año Sigo comiendo Y nada Pues eso Directiva Seguís comiendo La cocina La comida se va a ir acabando Si queréis hacer algo especial Decir algo especial Preguntar algo especial Si no Seguimos Yo le pregunto ¿Por qué ¿Por qué ha querido salir Fuera para tapar el huerto? De verdad ¿Podría salir rentable Salir con esta lluvia? Yo no habría salido Hasta que parase de vainar Era la madera Creo Ha hecho la madera Se ha tapado la madera Para que no se moje tanto Dice No, no Pero cree que ha podido Atrás tengo una pila Grandísima de madera A la puerta de casa Me traigo siempre Tres o cuatro troncos Que son los que voy a tener a mano De verdad Tengo una pila grandísima Y eso Si se moja Luego tardaría Sin secarse Leo Muchas gracias por la comida Y Prácticamente Se podría decir Que nos ha salvado la vida La de nuestro compañero Esta noche Bueno, bueno No es para tanto Que menos puedo hacer Más siendo peregrino Como soy Que menos Quedaros aquí Teniendo comida Teniendo sitio ¿Cómo no lo iba a dar? Vale Yo le digo ¿Le importa si fumo aquí dentro? Ha sido un día muy estresante No, no Puedes fumar No hay problema Yo me Saco La bolsita De droga De porros Aislada Para salvarla de la lluvia Y de los perros rastreadores Nunca se sabe Y me Me lío un canutillo Vale Tú te lías un canuto Te lo enchufas ahí Te pones a fumártelo Y el tío Te da la sensación Que no sabe ni lo que es eso Porque ni Huele así a mata Huele así a marigona Y ni pone que era rara Ni ¿Tú te crees que no sabe ni lo que es? Que ni te dicen nada Y pone que era rara Vale, pues Yo sigo Fumando tranquilo Intentando calmarme un poco Después de todo el día Un momento de descanso Y bebiendo vino Vale Pues nada Ves como el tío Cuando termina de comer Se levanta la mesa Dice, bueno Pues yo si me disculpáis Voy a Mañana por la mañana Tengo que Voy a bajar al pueblo Primero Que tengo que hacer unas cosas Y así pregunto Si está el médico Porque aquí el médico Va como entre dos o tres pueblos Siempre No está en uno fijo Sí, sí Y no sé si está Más cerca Mañana que rubiales o no Me acercaré yo mañana temprano Que tengo que comprar unas cosas A preguntar Y ya vuelvo Cojo a vuestro compañero Y nos atacamos todos al pueblo Lo que sea Bueno, que tengo que madrugar Entonces, amigos Si me disculpáis Yo me voy a acostar ya Porque aparte también Estoy todo el día ahí Con el hacha atrás Estoy ahí maldado Y nada La casa Vuestra Para lo que Para lo que queráis Él duerme en la habitación pequeña ¿No? Él duerme en la que pone Habitación grande Ah, vale Él en la grande Nosotros en la pequeña Vale, vale Sí, lo que pasa en la pequeña Ya te digo Tiene la limpia Sí, sí, sí Vale, vale ¿Ves cómo está Cristobal? Mira si Cristobal Cristobal ya se ha dado la vuelta Y os ha dado la espalda Y el culo Y está ya con lo que es La cabeza así metida Como en el sofá Y se ha puesto ya como si Como si estuviera durmiendo No sé si está durmiendo No, pero se ha dado la espalda Y está así callado Y con una pata como en alto Apoya así en una silla Vale, pues yo Y veis cómo está el anfitrión Pues eso Se mete a la gente Y se lo ha dicho Si hace falta cualquier cosa Tenéis la cocina Tenéis lo que os haga falta Que no te desvergüenza Que la casa vuestra Y el tío ya O está las buenas noches Y veis cómo se mete A una habitación Y cerra la habitación Y ya está Se mete a la habitación Y se sabe del fondo Yo me he quedado Con un poco de hambre Y no tengo mucha intención De dormir mucho Sino más bien descansar Entonces quiero ir a la cocina A ver si hay Una cervecita O algo más de picar La típica Después de cenar Unos cacahuetes Unas almendras Para pasar el rato Porque no tengo intención De dormir mucho Hasta que nos vayamos de aquí Yo siento curiosidad Por el huerto Y quiero ir al patio trasero A echar un ojo A dar una pequeña vuelta Está lloviendo, eh Sí Ya lo sé Mojado ya estoy Igualmente me he pensado A dar una ducha luego El patio es un patio interior, eh No está fuera de la casa Es un patio que se hace Desde dentro De la casa Ah, o sea, está cubierto Sí No, no está cubierto Ah, bueno, vale Pero sí, sí Sí, sí Eso había visto en el mapa Vale Pues si tú El que va a la cocina Vamos por parte El que va a la cocina Lo que ves es que De comer no hay así Especialmente nada En plan O sea, hay como una especie Una pequeña despensa Que tiene así Una lata de atún Tarros de galbanzos Y de lentejas así Como en conserva Hay una Hay así como una ristra de ajo Tal, laurel Pero que no Es como comida para hacer No hay así ¿Y en la alacena Puedo entrar? Eso, eso La alacena La alacensa Ah, vale, vale La cocina en sí No tiene así mucho Nada Lo que tiene es la alacensa La alucina Tiene azúcar Sal, aceite Tiene cosas así Para mano Pero no tiene comida Pues vuelvo un poco Deficionado al salón Y me siento Uno de los sillones Que había al lado De William Ball O como se llame Nuestro amigo El cojo Vale Que se acerca Al salón O sea, al patio Abre la puerta del patio Está lloviendo Un huevo Notas ahí Porque el patio Descubierto Como yo vi un huevo Y sin meterte al patio Si te quieres meterme Lo dices Pero tú lo que estás viendo Sin mojarte Desde donde estás Es que el patio Es bastante Estaba No tiene así Nada en especie O sea, es bastante básico Lo que sí que tiene Al fondo Parece ser como Una malla Así metálica Grande En la que se ven dentro Como árboles O formas de árboles Y ves cosas así Moverse O sea, a ti te parece Que es como si fuera Una pajarera Una pajarera de esta Muy grande Como una jaula Las astas de pájaros Para que se hace La gente con malla Metálica Ah, sí, sí, sí Como un gallinero Porque ves así Una cosa a moverse Y como tronco te abro Y eso Y te parece que es como Una pajarera Una pajarera muy grande O sea, no un gallinero Una pajarera Sí, 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 pajarera Bueno, sin prestar mucha atención A la pajarera Pero así un poco Sin que me llegue a dar la lluvia Saco de debajo de mi calcetín Una pequeña bolsita Me pongo un polvo Un poco de sustancia blanca En el dedo La guardo Me recompongo un poco Y me meto para adentro Bueno, pues nada Chegáis para adentro los tres Estáis otra vez ahí Yo hubiera aprovechado Para mirar lo de las fotos Que había dicho antes El compañero Porque no le hicimos Ni puto caso Pero como ahora estamos tranquilos Pues la miro Me llevo un poco así por encima Y me iría luego a duchar Simplemente Bueno, nada Básicamente veis Empezáis los tres Así como van a notar el sueño Porque os pesa el El cansancio de eso De llevar todo el puto día andando Y después de llover Y aparte se queda el cuerpo así De templado Y da sueño Y nada Tú te quedas mirando la foto Y veis básicamente Lo que le he dicho al compañero Parece una familia Normal De hecho ahora que te fijas En la foto El crío El niño pequeño Le trae un aire al Al amo O sea A ver lo que Ha puesto a un anfitrión No sabe si es él Un hermano Algún primo Pero la cara Es como parecida Es como que si ese niño Fuese él O si no es él Es alguien de la familia Y eso Como que hay trozos recortados Pero no Bueno Ahora que nos ha comentado De su vida y tal Así por curiosidad Porque tampoco Tengo motivos para pensar Nada raro de él Sin mirar ya A ver si falta alguien Sobre quien nos haya hablado O si parece que puede faltar Alguien No Él ha hablado de sus padres De sus abuelos Y Bueno de hecho Ahora que te fijas En las fotos A veces aparece Con unos Con dos hombres De mediana edad Mientras aparece con dos viejos O sea que atando capos Un poco De lo que te ha contado Te cuadra Porque a veces Se ven con unos Que parecen abuelos Y otras Con unos que parecen padres Vale O sea que realmente Sale de toda la familia Hasta donde yo sé De toda la familia De la que nos ha hablado Sale Sí Ya te digo Son fotos de pequeños No hay ninguna foto Más actual Son de cuando era pequeña De los padres Y del abuelo De cuando era pequeño Nada Pues me voy a dar Una ducha yo Yo me recuesto En uno de los sofás Al lado del Tuvido Vale Al lado del tuvido No queda ningún sofá Lo que queda es Un sillón Es un sillón Un sillón Y me recuesto Así me pongo Pancho Pero Planteo pasar la noche Ahí más que en la cama Mal dormir así Por si necesita algo Porque claro No puede venir a por nosotros Y no puede caminar Como si fueras Un poco en un hospital ¿No? Si te haces ahí Sentada al lado Por si le hace falta algo Si te duermes bien Y si no Y te quedas ahí Un medio sueño De que me pueda despertar Y él se dice Ah, guau Tráeme Vale, vale Perfecto ¿Y los otros qué hacéis? Uno se ducha ¿Y qué hacéis? Yo espero a que José María Se termine de duchar Para entrar yo Vale, mientras Os ducháis Voy un segundito al baño Entonces no podemos saber Lo que hacer Mientras nos duchamos Vale Eh Os ducháis ¿Y qué hacéis? ¿Os vais para el dormitorio? Sí Yo a sober Al ver que ya hay alguien Que se queda Con Cristóbal Creo que también Yo me voy a también A la habitación A la otra litera Vosotros os vais Para la otra habitación Eh Daís A lo de la bombilla Clop, clop, clop Se enchufa Hay como una bombilla Colgando el techo Porque la típica bombilla Está colgando así De un alambre Que no hay nada Se enchufa Veis lo que he dicho antes La mesilla de noche El armario y tal Habéis sacado las mantas Y nada Si os queréis acostar a dormir O si queréis hacer algo antes Si no os acostáis a dormir A dormir ¿Y estáis? 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 Que le echaba gasolina De vez en cuando Sí, sí Vale Pues así lo hacemos entonces Pues entonces Metéis al dormitorio El otro se queda afuera Y ya digo Como estáis realmente hechos Una mierda Os quedáis durmiendo Sin problema Y es que se ha quedado afuera Se ha fumado ahí un peta Y eso Y se ha quedado recortado Y se queda durmiendo Vale Pues hemos pasado La primera parte de la aventura Ahora pasamos a la salida ¿Estáis durmiendo? Todos Y de repente Que se ha quedado afuera en el sofá Te despiertas Porque escuchas un grito Sí ¡Aaaaaa! Un grito totalmente desgarrador Desgarrador Y te despiertas Y te siento sobresaltar Que no sabes si ha sido una pesadilla Si lo has soñado o no Nosotros estamos durmiendo Solo lo has escuchado tú Que estás afuera Pero no sabrías decir De dónde ha venido Y es que te falta Como que no sabes Si lo has soñado Si no Me quedo callado A ver si escucho algo más A lo medio despierto Medio dormido Para ver si Si lo escucho A ver si lo he soñado Si ha sido de verdad Ya no escuchas nada más Eh Mi compañero está durmiendo ahí Todavía, ¿no? Medio ¿Cristóbao? ¿Compañero? Cristóbao El tuyo 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 Como de rayos Que caen fuera Que han vuelto a salir rayos otra vez Y como de pájaros aletear Que lo relacionas tú con los pájaros esos que te han dicho que había afuera Oyes como pájaros así revolotear cada vez que cae un rayo Ah, bueno, yo eso no lo había dicho Ah, vale, pues nada Tú oyes así rayos y cada vez que cae un rayo Así como muchos sonidos de alas Vale, yo en cuanto pase eso me despierto y voy medio Despierta El momento que te levantas Te notas así como torpe Te notas como que Torpe Como que te flojean las piernas Que te Como un poco mareado Que te tienes que apoyar La pared Como que estás levantado de golpe Y te crees que te caías al suelo Te apoyas así la pared Te timbalan un poco las piernas Y te notas como muy Mareado Intentando aguantar Mareado estoy asustado Quiero ir poco a poco por la pared Y ir a la puerta A la habitación de las literas Y decir, chicos Chicos Papá, llamar a la puerta Acercarme como pueda Vale Por las paredes medio Digo, joder, que mal me ha sentado este porro Vas así como si te hubiera dado un amarillo Vas así realmente como si te hubiera Eso, si te hubiera dado un bajón de azúcar Bueno, yo como puedes Y los que estáis tú viendo Empiezas a escuchar ahí Como tocan a la puerta Empiezas a escuchar, chicos Chicos O despierta Ah, joder Igual Los ojos La cabeza muy cargada Los ojos Que os cuesta mucho abrirlo Levantáis así la cabeza para adelante Y se os va para atrás O sea, como Igual Os notáis como con un mareo Que no es normal ¿Qué puta hora es? No sé qué hora es Pero Cristobao no está Chicos No estaba en el sofá Estaba a mi lado todo el rato Y me he despertado Creo que he ido un grito Pero no estoy seguro Y Cristobao no está Cristobao no está Es lo que intento repetirles Porque me cuesta hablar Cristobao no está ¿Cuánto has fumado Después de que te hemos dejado En el salón? No hago ademán Ni de levantarme Yo sigo insistiendo Chicos, levantaros Chicos, por favor Yo me voy levantando Pero lo repito Como sea Que estás empurrado Te vas a llevar una hostia Me duele la cabeza Creo que esta vez No es eso De verdad No está Sí que estoy muy mareado Creo que he fugado demasiado Pero Pero lo hemos perdido No se ha podido ir a ninguna parte A lo mejor ha salido Estaba Porque le dolía algo Y no me he enterado Pero No podía ni andar Tú estás fuera Andaste de hijo, macho Y nada Yo abro la puerta Vale Estaba en el pasillo aún En el que estaba hablando Sí Estaba en la mente De mente A ver si te has contado una cosa De mente Vale Tengo tres Dos dados más Tres Lanzo Cinco Seis que diga Pero En total cuánto? Seis Pues en total seis Vale Tú como detrás tuyo Te parece escuchar un murmullo Pero Es el ruido que haría alguien Como si estuviese debajo del agua O debajo de la tierra O debajo O sea Como si tuviera la boca Que no puede hablar bien Y tú detrás tuyo Te parece escuchar un murmullo Así como Proveniente del baño O de mi espalda? Como no ha sacado la tirada No lo sabe No lo sabe Tú eso Te parece escuchar como un murmullo Detrás tuyo Junto detrás tuyo A tu espalda Por el momento que te giras Tú detrás tuyo no ves nada Pero tú lo has escuchado Como si estuvieras detrás tuyo Antes de nada Les meto más prisa La puerta está abierta Pero lo sigo pegando así Para despertarle Vamos chicos Salid por favor Tengo miedo Sí, sí, yo abro la puerta Y voy En plan de A ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo con mucha, mucha, mucha Pesadez consigo levantarme Y bajar con los ojos Prácticamente cerrados Señalo el sofá Y digo No está No está Tampoco soy capaz de hablar mucho No está Me quedo mirando el sofá Y digo No está Desde el pasillo Desde el pasillo Desde el pasillo lo pregunto José María ¿Está o no está? No, no Que no está Que no está Joder ¿De coño se han vencido? Me había quedado con las ganas De una hostia Yo le digo No hay tiempo ahora Para malos rollos ¿Qué hacemos? ¿Despertamos al hombre? No, yo me voy derecho al baño Para mirar si está ahí Separémonos a investigar De todas formas Ahí la casa no es muy grande No podemos separarnos mucho ¿Sabes? Si estamos en el salón Y me voy al baño Seguimos casi Ya, ya, ya Un problema esto Para un slasher Vale Tú vas al baño Y lo único que ves en el baño Que en el baño no hay nadie Pues te das cuenta Que en el lavabo Hay marcas Como si De sangre Es lo que es donde te lavas las manos Como de sangre ahí Mezclada con agua Como si hubiera Me cago en la puta Tal cual Me cago en la puta Y digo ¿Hay sangre? ¿Eh? Que no sabes si es sangre o no Seguro Tiene un color parecido a la sangre Entonces no lo digo Solo me cago en la puta Y digo No está aquí Pues yo Yo digo Vamos a ir a A este hombre Yo ya Yo ya iba para allá Ya estaba Yendo hacia la habitación grande Y llamo a la puerta Vale Llamas a la puerta La aporreo con fuerza En el momento que aporrea la puerta La puerta Aporrea Pero no Nadie responde ¿Cómo se llamaba? Bueno, da igual No lo sé Eh, oiga Oiga, señor Oiga Nada No responde nadie La abro Vale Pues si la abres Lo que te encontrarás será Una habitación Parecida a la vuestra Pero más grande O sea Hay una cama Como de matrimonio Así más grande que la vuestra Eh, un armario Una mesilla de noche Una silla Todo es así Bastante autero Lo único que arriba de la cama Hay como un crucifijo Así muy grande Con un cristo ahí Crucificado Como Eso Como un crucifijo Ahí arriba de la cama Como lo demás La habitación Quita que la vuestra es litera Sin eso una cama grande Es prácticamente igual Vacía, imagino Sí, no hay nadie Joder Qué mal rollo Aquí no está, chicos Ha debido de irse ¿Pero a dónde va a ir? Compruebo que sigue lloviendo Que está oscuro Ese tipo de cosas Que están pasando ¿Qué es? Que está oscuro Sigue lloviendo Por lo que a mí respecta Es de no ser noches O sea Lo que veis Vosotros Es cuando cae algún rayo Con lo poco que se ilumina De las De la ventana Y la luz que da la chimenea Que ya es menos O sea Ya los troncos Parece que se han ido apagando Ya son brasas O sea Veis muy poco Ahora ir a la casa Lo que estáis viendo Veis muy poco Muy poco Quizá ha ocurrido Ya que estamos ahí Me asomo al patio trasero Que es la puerta del lado Dejo caer Quizá haya ocurrido algo Con los pájaros Yo la Vale pues Digo ¿Qué pájaros? Ahí atrás había una pajarera Muy grande Quizá Un rayo ha caído Y O yo qué sé No lo sé Pero vamos a encontrar a estos ya Vamos a Yo digo Vamos al patio Te veo con el patio Y voy detrás tuya Vale Ábrese Vais hacia el patio Como habéis dicho Abrís la puerta Fuera está lloviendo Van a enterarse al patio Tendré que mojar Y lo que veis es Lo mismo que he visto Antes de vuestro compañero Solo Que veis Ya digo Desde la puerta Desde donde estáis Si os hace caer más Pues ya me lo decís Cae un rayo Y eso ilumina así un poco Esa sombra Que ilumina por un momento Os permite ir así Realmente como varios pájaros Así moverse Y hay una cosa Que llama la atención Que es que Arriba del patio Hay como unas perjas Como unos pinchos ¿No? Arriba así Con un alambre de pino Y unos pinchos Para que no salga nadie Esos pinchos Están para adentro No están para adentro Sí, sí, sí O sea Lo lógico es que estuvieran Para afuera Para que nadie entre Sin embargo Parece un poco Como lo de una cárcel Son más en plan De que nadie pueda salir Y veis eso Por un segundo Que dura el rayo Veis eso ¿Soy yo? ¿O esos pinchos Están un poco Al revés? Me voy derecho al salón A ver si sigue ahí El hacha Quizá el tío este Crie canguros De todas formas Está en el salón De hecho Cuando te acercas A donde estaba el hacha Que el hacha La había dejado Pegada a la puerta Nada más entrar Cuando te acercas No ves el hacha Lo que sí te das cuenta Es que esos cuatro O cinco grandes cerrojos Que había Ahora están todos puestos Están todos echados Y cerrados Atizador de la chimenea Ahora Vale Y supongo que las ventanas Tienen barrotes Siendo una casa de campo Tienen rejas Aparte son en reja Buena Antes cuando Habéis dicho Que las ventanas Estaban todas con rejas Vale Vale Pues chicos Cristobago ha desaparecido Nuestra anfitrión también Y estamos encerrados Soy el único Soy el único El que le pinta Esto jodidamente mal Lo de la puerta No lo sabes Bueno yo sigo En el Ah yo me Vale Yo me había ido Hacia adentro Ah no Yo seguía mirando El patio Pero juzgándonos Y merece la pena Acercarse a la A la pajarera Porque tampoco Tengo mucha ropa Y tal Y ya me he duchado Me molestaría un montón Cae otro rayo Y por un momento Te parece ver En la pajarera Lo que es A una persona Sentada Así en el suelo Pero parecía así Como un segundo No sabes si ha sido Paranoia tuya o no Con subir una persona Sentada en el suelo Vale Para mí es suficiente Estoy cansado Quiero irme a dormir Y miro un poco Hacia arriba Y digo Joder Entonces directamente Corro bajo la lluvia Hasta el lugar de la pajarera ¿La pajarera está cubierta? Allí no me he mojado La pajarera estaba cubierta Vale, vale Entonces paso corriendo Y me meto dentro Si puedo Si está abierta Pasas corriendo Y te metes dentro Sí Vale Pues tú pasas corriendo Te metes dentro Y de repente Un montón de periquitos Son todos periquitos Se te empiezan a revolotear Así por toda la cabeza Y eso Y lo que ves Es que En la oscuridad Porque dentro de la cabeza Hay oscuridad Tú ves que hay una persona Sentada en el suelo Con la cabeza así agachada Y tiene la cabeza llena De periquitos Eh Eh, perdona Eh Me acerco Y le pongo la mano en el hombro Tirando un Agitando Azalandeándole un poquitito Pues me vas a hacer La primera tirada De voluntad De la partida Dame una tirada De personalidad De personalidad Mmm Que sería voluntad Eh Nueve Más Tres Vale La pasas O sea que vas a poder Aguantar el tiempo Lo que es es lo siguiente Cuando te acercas Y pones la mano en el hombro Ves que esa ropa Va vestido Como iba vestido Cristobal Y cuando le pones la mano en el hombro Su cabeza cae para el lado Y lo que ves Es que Su cabeza Ya no tiene ojos Ni tiene Lengua Ni dientes Cae Así para el lado Con la boca abierta No tiene ojos Le han vaciado todo la boca Y hay un montón de periquitos Así como intentando Comerse así Las hebras de los nervios De los ojos Comerse lo poco que queda La lengua adentro Están los periquitos Como devorándole la cara Me cago en la puta En la vida de voluntad Puedes Puedes actuar normalmente Sí, me echo muy para atrás Sorprendido Y me voy corriendo de ahí Directamente Directamente me voy corriendo de ahí Pues nada Los dos compañeros Que estáis dentro Cogiendo el latizador Y viéndolo de las ventanas El otro Comprando eso Pero es como entra Vuestro compañero Corriendo así Chicos Chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cristobal Se lo ha dado de comer A los periquitos ¿Cómo? ¿Cómo que los periquitos? Sí Joder Está muerto Está ahí No tiene ojos Se lo han comido Venid a verlo Va Yo le digo Vamos Chéllamelo Esperad Esperad Acompañadme un momento antes Y me voy hacia la cocina Directamente Sin esperar a que me respondas Pues yo le sigo ¿Pero a dónde vas? Tenemos que estar juntos Por eso digo que me acompañéis Y voy a abrir Con el latizador ya en la mano Por si acaso Tengo miedo Sí Yo me voy detrás de él Hace la cocina Y bastante impaciente Le sigo Vale Vais hacia la cocina Véis que las cosas Están exactamente igual Que estaban antes Como lo habéis visto La última vez No habéis visto a nadie Pero Hacerme los tres Es una tirada de mente Mente Voy 10 justos 7 A mí no me sale A 9 Yo 10 Solo le ha pasado uno, ¿no? Ah, no, espérate 9, no, 10 Que tengo tres en mente, coño Vale Pues los dos que la Bueno, esto lo escucháis todos Lo que pasa es que los dos que la han pasado Son los únicos que se dan cuenta Escucháis Volvéis a escuchar como un murmullo Como un Pero los dos que Habéis pasado la tirada Os da la sensación como si ese ruido Viniera de debajo de la tierra Como de O sea, ha venido como del suelo Ese sonido Miro a mis compañeros Y les digo ¿Habéis oído eso? ¿El qué? ¿Qué te refieres? Creo que sí Ha venido de Abajo ¿Abajo? Quizá hay un sótano o algo Quizá Busquémoslo Busquémoslo Verdad Antes de nada Antes de nada Y Agito el latizador En plan de ¿No creéis que os vendría bien algo? Sí, sí Yo busco Otra sartén O un martillo de estos De aplastar ajos Algo de Alguna herramienta de cocina Que me pueda servir Pues tiene cosas Tanto contundentes Como Cuchillos Pero los cuchillos No son No son la hostia O sea, no son Cuchillos así Normales De comer normal Prefiero algo contundente Tendría sartén O si quieres buscar algo en especial Dime a ver si hay Pero sartén Pues Pues una sartén Vale Si no tienes problema En coger una sartén Igual agarro otra Vale Y lo único que veis De donde ha venido el suelo ese Que en el suelo Hay como una alfombra grande Que cubre todo De la cocina Directamente me pongo A mover la alfombra A sacarla A enrollarla Vale Verás que había Como una especie de rieles Con alambres Como un mecanismo Para que esa alfombra Se mueva sola Hay algún mecanismo Que ahora mismo no entiendes Y al moverla Verás que debajo de la alfombra Hay una trampilla En lo que es la madera De la cocina Hay como una trampilla Que se dirige hacia abajo Cerrada Eh Chicos Y señalos lo digo Las puertas están cerradas Bajamos No podemos hacer mucho más Aquí O nos quedamos en el patio Con el supuesto ¿Cómo se llamaba el tuyido? Cristobao Cristobao O nos quedamos en el patio Con Cristobao Prefiero un sótaro Me he compensado un rato Prefiero un sótaro Yo A Cristobao No había visto Que tuviese nada más Simplemente estaba muerto Pero ¿Estás seguro De que estaba muerto? Igual sigue vivo Está inconsciente o algo Joder No tenía putos ojos Ni lengua ¿Cómo va a estar vivo? Te sorprendería Pero Vamos a ver Qué hostias hay ahí abajo Primero Vamos para abajo ¿Quién abre la puerta? Yo mismo Yo no Yo estoy asesador en mano Por si acaso Yo mismo Me voy a cargar a ese cabrón Por si sale un periquito Asesino gigante Abro la trampilla Abro la trampilla Y lo que ves Son Unas escaleras De mano Que bajan Como hacia la oscuridad Más absoluta Abajo Y en el momento que abres La trampilla Sí que te parece escuchar Como el murmullo Si habéis escuchado Pero un poco más fuerte Pero no reconoce bien Lo que dice Así que oyes como Así como una voz Que está hablando Pero no Muy apagada Y no reconoce bien ¿Hay alguna vela En la habitación Mientras cenábamos? En la habitación Mientras cenabais Sí Hay que dar una vela Que he puesto grande Así en el centro De la sala Rápido William Trae la vela Pues yo voy a poner vela ¿Por qué llevamos linternas? En teoría no Porque ha dicho que O sea Durante la caminata Solo llevaba Cristobal Entonces no Linternas no tenemos Por eso he dicho Lo de la vela Voy a poner la linterna Rápidamente A poner la linterna Por la vela Bueno sí Aparte de O sea vela Si en algún momento Hemos visto algún candil Algo para cerrarla O así Que pueda iluminar Podemos cogerlo A lo mejor en el pasillo O en la habitación Bueno en la habitación Había bombilla Si hubiese algo así ¿Te daba orujo? ¿Eh? ¿Orujo? No Por eso era una torta O algo Hay bebido vino Los tres Pero orujo no había O por todo O por todo Pero entonces eso Si hay algún candil Alguna linterna O algo así Que podamos coger Linterna No encontráis O sea me refiero Linterna Sí Una vela Una lámpara aceite Una lámpara aceite Eso Un candil Una Dame una tira de suerte Que la haga uno solo A ver si encontráis eso o no Qué suerte La hago yo Que he sido el que La hago yo Que he sido el que he dicho Lo de Vale Dame una tira de personalidad Eh Siete más tres Diez Vale Pues encuentras Lo que has dicho Tú como una típica Lámpara De medio aceite Que Que es como una vela Pero un poco Vale Alguna cosilla ¿El amigo este Bebió vino O al final solo no sirvió a nosotros? Eh No bebió Él no bebió Vale Seguimos mareados Miro Miro al fumeta Y digo Dame fuego Seguís mareados Pero bueno Ya podéis moveros Normal O sea ya no tenéis que ir así Sujetándose a las paredes Ni nada de eso Pero la cabeza Duele mucho O sea es como Algo no me encaja Quiero decir Yo puedo llegar a pensar Que algo no me termina de encajar En ese sentido Pero si nuestro compañero Se ha comido los dos o tres trozos De queso que le ha evitado Pero no ha bebido Vale pues se lo comentaría a ellos Así rápidamente Mientras él busca El este Pues se lo comento Oye ¿Vosotros visteis beber Aquí al amigo? ¿Os seguís encontrándolo mal? Yo me quedo pensando Cuando lo hice Y digo ¡Hijo de puta! No bebió Tú siempre te encuentras mal Que tiene que pasarte Ese antidoping soy yo Rápido Dame fuego Vamos a acabar con esto de una vez Me entiendo Con el mechero Que llevo Enciendo la lámpara de aceite La regulamos Vale Puedo bajar Puedo bajar la escalera Con la lámpara ¿No? Sí Vale Pues bajo yo primero la escalera Muy despacio E ilumino el pasillo Como es de mano Pero una mano Sí, sí Como es de mano Supongo que Podemos bajar De uno en uno Vale Pues te digo Que lo que ves Tú Lo que ves tú Y luego vosotros Si bajan Hay una sala En la que aparecen muchos Bultos Que parecen muebles Más simple Tapados con mantas Como sábanas así blancas Como si te hubieran tapado Para que no le dé El frío Y eso Tienen así Más o menos Forma de Como de sofá De mesa Menos Eso Básicamente Eso como si fueran muchos muebles tapados Y en esa sala Hay una puerta Una única puerta De la que sale una luz amarilla Así por el borde Y por debajo Una luz que parece luz Artificial Y lo único que te da la atención Es eso Y que a cada lado de la puerta Hay como dos muebles Más altos que el resto Así como si fueran muy saltos Tapados también con sábanas Es lo único que te da la atención Esos muebles tapados De altura normal Hay grandes que no saben lo que son Y la puerta en el centro ¿Se escucha Se escucha el murmullo? Sí Escuchas murmullo Al otro lado de esa puerta ¿Qué hacemos? ¿Entramos? Yo le susurro a mí a veces Por lo bajo le susurro Bueno Le digo a ¿Cómo os llamabais? ¿Cómo os llamaba cada uno? Yo soy William Yo soy Kevin Vale O le diría a William Que cogiera en la luz Y fuera destapando los muebles Por si acaso Mientras que nos preparamos Por si hay que golpearle Y necesitamos no hacer ruido Pero por si acaso Hay algo raro debajo de Detrás de la puerta Suena una voz Suena una única voz Realmente Si vemos la forma De los muebles No vería yo Lógico Ponernos a entretenernos En quitarlos Nos podrían oír Podríamos tirar algo Al suelo Si hay algún bulto raro Si reconocemos muy bien En plan de Vale Esto es un escritorio bien Pero si hay algún bulto raro Yo sería en plan De destapa eso Vale Sí Podemos hacer una tirada A ver si vemos algún bulto raro Realmente A simple habitazo Parece una cosa Lo que sería Parecido un piano Otra cosa Parece un sofá Otra cosa Parece una especie De sillón De mecedora Una mesa ¿Y los dos grandes? Es lo que iba a decir Menos esos dos grandes Que lo único que piensas Que puede ser Es que sean Relojes De estos grandes de pie Pero aún así Se ven bastante anchos Bastante grandes Es lo único Que tú no sabrías relacionar Con nada Vamos a destapar Esos bultos grandes Vale ¿Quién los destapa? Tú por decirlo No, había dicho William Sí, sí Yo había pedido a William Que él llevara la luz Y destapara Porque nosotros Somos más grandes Pues destapas el primero Y lo que cae Lo que ves delante tuyo De pie Así en grande Es un ataúd ¡Hostia! Me asustó un poco Y digo ¿Por qué cojones Hay aquí un puto ataúd? Eso es lo que está viendo Quizá Esté preparado Para cuando él mismo muera Joder No lo sé Y los pones aquí Atención con una mano Y con la otra Intento como Destapar un poco Mover un poco la tapa Para ver qué hay dentro ¿Pero qué haces? ¿Cómo vas a abrir eso, loco? Y hago No, sí Todo esto Susurrando Claro, claro El poder de la curiosidad Me permite Permanecer callado Esperando a que lo abra Para ver qué cojones Hay dentro del ataúd Le van Yo me espero Un yaño muerto No, hombre Ya A ver Mientras aquí abajo No haya ningún libro Todo va a salir bien Abre la tapa Y sale un olor Muy rara Dentro No es solo Como a descomposición Es más Ya como a polvo Un olor Algo muy viejo Muy viejo Y lo que ves dentro Es Un montón de huesos En el suelo De la taúd Hechos una pila Y con ropa O sea Es como que Hay un cadáver Pero que lleva ya tanto tiempo Que se ha desecho Y se ha caído al suelo Ropa de mujer Así como con ropa de novia Ah, de novia Esto No pinta como Muy bien ¿Verdad, chicos? Joder ¿Quién tendría esto aquí? ¿Son de verdad? No Es de atrecho ¿Tú qué crees? Vamos a abrir el otro Vas a abrir el otro Y a todo esto Al otro lado de la puerta Se empieza a escuchar ya Lo que serían gritos Y ya escucháis claramente Que es lo que dice Antes de que abráis el otro Como dice Hermano Hermano, soy yo Soy Adamo Papá y mamá Vendrán pronto Pronto te traerán tu regalo Pero tengo que abrirles Tengo que abrirles la puerta ¿Qué pensarán cuando lleguen Y se encuentren cerradas la puerta? Seguirán que no estamos Y se llevarán tu regalo Hermano, desátame ¡Desátame! Escuchas así Grito dentro Eh... ¿Ha dicho Adamo? Sí Adamo es el hombre Adamo era el hombre El hombre No, creo que era así ¿No? Adamo era el hombre Sí, sí, era él Pues yo Vamos a abrir la puerta Un poquito Antizador en mano Antizador en mano Abrimos la puerta Vale Si abres la puerta un poco Lo que verás es lo siguiente Hay un tío Ahora mismo está de Están los dos así como de Alejados Verás una habitación bastante grande Es bastante grande Es bastante grande Que tiene casi la mitad De planta de la casa En la que verás Como una especie de bate Una cama Unas cadenas muy grandes Así en la pared Una cama así como muy antigua Parece un poco Te recuerda un poco Lo que sería una celda El tipo de cama El bate Las cadenas Parece una celda Pero en grande Y verás A vuestro anfitrión Atado a una silla Y en frente suyo Con un hacha A una cosa Que es parecido a esto Que estoy poniendo aquí ¿Sabes? Un gordo Así que tiene cara Como de medio subnormal Pero un gordo Que me dirá Dos metros y medio de alto Parece un puto gorila Se ve aquí mejor Parece un puto gorila Y eso Y está así como Así en frente suyo Eso es lo que Eso es lo que veis Eso es lo que estás viendo tú Que eres el primero Que te hagas asomado Y está el Vuestro anfitrión Que es el que está atado Hacia la silla Está como diciendo ¡Suéltame! ¡Suéltame! Y el otro está así como Así como la hacha cogida Como mirando Me voy acercando Despacito Le hago esto Es un gesto Para que me sigan Y me voy acercando Despacito al bolso Yo no Si lo hemos visto ¿Lo hemos visto todos? ¿O solo lo ha visto él? Este es el primero Que se ha asomado Ah, pues si avanza Yo también me asomo Y conforme lo veo Abro los ojos como platos Y me echo para atrás Fuera de la habitación Vale, pues tú lo que ves Además Es que el Adamo este Que está sentado Lleva En la Atada En el Está atado Pero en el En el lado del pantalón Lleva como un manijo Así de llaves Como la típica Círculo extra grande Así con varias llaves Ah, eso veo yo Vale, vale, vale Y nada ¿Quién ha avanzado Para adelante? Eh, yo Pero me doy cuenta Que estos cabrones No me siguen O sea Bueno, yo O sea William lo que ha visto Es como José María Empieza a avanzar Yo me asomo Y hago No, 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 no Entonces Él tendrá que preguntar Eh Si me comuniques Lo de las llaves Yo diré Hostia, pues las necesitamos Hostias Un 6 Vale Suena Casi cuando pisas Se ve en la madera Que realmente el gordo Ese con el hacha Y se gira así hacia ti Y ves como Adamo Empieza A gritar A decir Rápido Liberadme Liberadme Empieza así a gritar Y el gordo Echa a correr hacia ti Con el hacha Así que un hacha en mano Echa a correr hacia ti Directamente ¿Qué haces? Vale Lo primero Cuando me se gira y me ve Yo digo Ouchi Ouchi Y cuando corre conmigo También a por él Ah ¿A por él? Sí No te jode No quiero tener esa cosa detrás Prefiero intentar darle Con el atizador En una pierna Pero escucha Es que no te lo puedo decir Pero vale Puedo tirar Es que si estoy a medio camino Ya de la puerta Pero escúchame Idea Tirarle una tau de encima Están a los dos lados de la puerta Sí A ver ¿A qué distancia has ido a la puerta? A ver Por como yo lo entiendo Realmente Te he movido así Un par de metros Y has soñado ya Así la madera en el suelo Claro Yo lo que entiendo Es que te da tiempo Al menos a salir de la sala Y luchar en la sala Si veo que me da tiempo Sí Si veo que a lo mejor Era cuatro pasos Sí Yo entiendo Estaba más cerca de la puerta Que del tío Estaba más cerca Yo entiendo que estabas más cerca De la puerta que del tío Sí Todavía estabas a distancia De mi brazo Vale ¿Qué hacéis entonces? Entrarme la vuelta como un cabrón Y gasto drama Para correr como una puta No O sea Para salir lo que sería A la habitación de fuera No haría falta que tirase Haría falta que tirase Luego ya si quieres Suir para arriba Es lo que es Para salir a la Si estoy tan cerca Sí Me tiro para atrás Vale O te tiras para atrás Y tú oyes así Bum, 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 bum O los tres Uno pasa como una pisonadora Que van hacia vosotros ¿Qué hacéis? William, joder, ayúdame Vamos a tirarle esto encima ¿Los ataúdes? Sí Nos ponemos los dos A un lado del ataúd Para tirárselo encima Y cerramos la puerta Cerramos la puerta Lo que queréis hacer Es cerrar la puerta Atrancala con los ataúdes No, no, no No, no, no Ah, bueno Mi plan es O sea, la puerta no cerrarla Cuando él salga Conforme salga el bicho Tirarle el ataúd encima Hombre, pero podemos cerrarla Que tarde más en abrirla Y así estamos seguros De tirar los ataúdes Sí, hombre Sí, bueno, sí José María puede cerrarla Pero la va a abrir En un segundo Si no la estampa Contra su cuerpo La va a abrir en un minuto O sea, en un segundo Bueno, así veremos De qué está hecho La cerráis Y prácticamente A los tres segundos De cerrarla Hace un Crash Veis así como Un bulto grande En la puerta Y como todas las maderas Se quiebran así como Para afuera No es como que Haya explotado la puerta Pero como que algo Que pesa mucho La ha topado Y se han quebrado así como Las maderas para afuera Digo Espera William Espera Aún no Todavía no Hay que esperar a que salga Os esperáis un poco más Y se da otro Y reventa la puerta Estallan pedazos así En astillas para todos lados Y desagordáis así Con el hacho en mano Como aparece En el relleno a la puerta ¡Ahora! Queremos empujar ¡Pah! Con fuerza Para que caiga el ataúd Vale Empujad los dos ataúdes Hacedmelo todos Solo uno Los dos estamos con uno Creo que ellos dos Están empujando un ataúd Yo he tomado Me preparo para golpear Por si acaso Ya que hay dos Empujando el ataúd Sí, pero si caen Los dos ataúdes a la vez A lo mejor se bloquean Entre ellos Y no caen Claro, por eso Por eso no he dicho He estado a punto de decirlo Pero he pensado Mejor no Que igual Pasado por debajo Exacto, exacto Es lo que hubiera pasado Bueno Vale, pues nada Hacedmelo todos Una tirada de cuerpo 7 más 4, 11 Ah, tío yo Coño, aquí están Aquí las tiradas de combate Son enfrentadas, eh Vale Yo tengo Coño, me nos han lanzado Eh, joder 9 Este tío tiene 5 De cuerpo Entonces serían Otros 9 9 Vale, 9, 9 y 11 Vale Yo te voy a apuntar A ver cuando le pide la cara Va a pasar lo siguiente Empecéis a empujar el ataúd Un brazo así muy grande Que es más grande que vuestras piernas Coge Aunque ha sacado otro 9 también De repente Coge así como de un brazo Para tirarte Pero en ese momento El otro consigue llegar Tú notas así una mano Como parece que te va a machacar el brazo El otro consigue empujar el ataúd Ese ataúd le cae arriba Y lo rompe así Se le rompe como la cabeza Hace así Empieza como a apartárselo Ves como le cae así Como una gotilla de sangre por aquí Pero aparte de esa gotilla Parece que No le habéis causado ningún daño Serio O sea, parece que la habéis cabreado más Con el tío hace un Vale Le pido todo en la boca ¿Qué? Le pido todo en la boca O en el cuello Si hace así, en el cuello ¿Las llaves las tenía Adamo o el gordo? Adamo, Adamo Adamo Le pido la tizada en el cuello Vale, pues nada Tírame por cuerpo Vale Gasto drama Vale El tío te tira también 5 y 5 10 Ay no, perdón, perdón Esto no ha valido la mía Con drama coges los dos mejores, ¿no? Sí Entonces tienes un buen tiro Vale Le consigue la Yo no lo veo ¿Qué me ha salido? Sí, 14 Sacó 14 Vale Le consigue tal como latizador Te pones a darle El tío intenta como estrangularte Pero tú te pones así A darle en la cara Y parece que Pla, pla, pla Le vas dando Y como que lo mantienes así Un poco al maje Le saltas así un trozo Como de un párpado Le saltas así un trozo Como de un párpado Y el momento que le saltas Un trozo de un párpado El gordo Pasa así algo parecido Como a Hulk O sea, ves como el gordo Hace así para atrás Y el compito Así como a cabrearse Y ves como Empieza como si fuera a crecer Como la ropa Empieza así como a Hostia No sé si se te hubiera Transformado en superguerrero O como si Como Hulk Empieza así como A cabrearse Y como a rajarse un poco la ropa Le grito a Kevin Tírale la lámpara Tírale la boca No lo tenéis Eso Como se ha hecho para atrás Y está ahí como cabreándose Para atrás Dentro de la habitación Eh, no En el centro de la habitación Donde estáis vosotros Dentro de los muebles Hombre En el centro no Estamos cerca Se hace cerca de la puerta Yo quiero Sí, pero bueno Te grito William, coge las llaves Yo le contendré Eso iba a decir Yo quiero pasar por detrás Un poco sigiloso Y coger las llaves Entra a la habitación De atrás Sigiloso no No te está mirando O sea, está Ir por detrás Y ir a las llaves Sigiloso Porque está como Cabrona ahí Con el deslatizado Vale Quiero ir a la habitación Me meto a la otra habitación Donde está la Damos Vale Tú entras a la habitación Donde está la Damos Damos está Y dice ¡Suéltame, suéltame! Mi hermano se ha vuelto loco Se ha desbocado ¡Suéltame! ¿Y por qué estás atado? Le he gritó ¿Por qué? ¿Te ha atado él? ¡Claro que me ha atado él! ¡Rápido, rápido! ¡Está loco! Tiene que partida de atar Le digo ¡Dame las llaves! ¡Las llaves! El tío te señala las llaves Así para el lado Que están ahí Y tú ves un manojo Con un montón de llaves O sea, realmente Hay como ocho o nueve llaves Y dice ¡Están ahí! ¡Pero sáltame! Yo sé cómo hay que abrir La puerta, rápido Le digo ¿Cuáles son las cerraduras de fuera? Si quieres que te deshacese Lo digo rápido ¿Cuáles hay que usar? Vale Le dice ¡Las grandes! ¡Out of roll! Chicos, Ángel ¡Los saltaríais! Tú tienes que decidirlo tú Nosotros dos estamos ocupados A tomar por culo A tomar por culo Yo lo suelto Digo ¿Cuál es la de ¿Cuál es la de las cadenas? Vale No, realmente No está atado con unas cadenas No, está atado con cuerdas Las cadenas se están como al fondo Vale, vale, vale Pues Le desato las cuerdas Vale, tú te pones a desatar las cuerdas Que eso va a tardar un poco Vale Mientras volvemos a la escena Bueno, mientras él le golpea con el atizador Yo quiero coger el hacha Que supongo que este hombre Habrá dejado al suelo No, no, no lo ha dejado Ah, la tiene en la mano todavía Sí, sí El único momento en el que la ha dejado Ha sido cuando Ha entrado por la puerta Y le ha cocido el brazo A tu compañero Hasta que la he tirado del atado Lo ha vuelto a coger Vale Quizá tirarle el otro atado No sea una buena ¡No! Vale En ese momento Miro entre los restos del suelo Y veo el esqueleto De la... Entre el traje de novia Veo la calavera Un poco rota y tal Y cojo la calavera Y me aparto un paso Vale, perfecto Pues el tío Iba a machacar al del atizador Que sé que le ha hecho daño Pero el momento que te coges la calavera Sus ojos se fijan en ti Cojo el del atizador Con un brazo así gigante Te aparta así para el lado Directamente no te da opción Ni casi ni de racional Ni de nada Te aparta Y se lanza hacia ti Como un loco con el hacha Levanto la... O sea No sé sé qué conocimiento tiene Pero me la estoy jugando una carta Levanto la calavera Y le hago alemán Como que pienso destrozarla Vale Pues tú lo que ves Es un hacha Como si le vives hacia ti Se me va todo el valor del cuerpo Y le tiró la calavera A otro lado de la habitación Vale, pero ¿qué haces? Te apartas Intenta... ¿Qué haces? Porque te va a dar, ¿eh? Tirar la calavera E intentar defenderme De alguna manera Intentar esquivar el hacha O... O sea, sí Esquivar el hacha Mientras... Si es así la calavera Para un lado Intentas así apartarte Exacto ¿Qué tiro? De cuerpo, ¿no? Vale Gasto uno de drama Para lanzar tres Ok, doce Vale Diez, catorce Vale Eh... Catorce ¡Plaaa! Se hace la chanca en el suelo Saltan así astillas Para todos los lados Y... Hasta cerca Consigue ese asiento Para el lado Y saltan así astillas Para todos los lados Y... Empieza así Hace fuerza Para volver a sacarla La calavera rueda Hacia el otro lado De la habitación La calavera Cuando cae Hace... Y se rompe el medio Hay una bastante subnormal Para intentar aprovechar Y golpearle de nuevo ¡Ja, ja, ja, ja! Pero que no lo pongas a motor Tira A ver Cruzo los dedos Hombre, a ver Esto me tarrolea Yo esta partida La he hecho varias veces Como matar Se puede matar Una partida Y consiguieron matarlo Pero ya digo que es complicado Sí, sí Estoy esperando A que esté un poco mal Y ahí le tiro la lámpara A la aceite directamente Vale, pues nada Tira Ay, ojalá hubiésemos traído La botella de alcohol No había Se la rociábamos por encima No quedaba Nos habíamos olvidado el aeropuerto Y el vino no... Se le dio 14 ¿Eh? Se ha con 14 ¿Tú sacas 14? Sí Vale, pues él también Vale, perfecto Pues se dañó a los dos ¿Tú en qué le has dado? Con el latizador En la nuca Vale Pues tú le das con el latizador En la nuca ¡Pla! 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 Le empiezas a hacer así Con el latizador en la nuca Eh... Ves como el tío Estaba como intentando sacar el hacha Entonces tú le dabas Ves como empieza a salir de sangre En la nuca O sea que le estás hiriendo Y en ese momento el tío se gira Y te pega un codazo así brutal Que te revienta toda la boca Y toda la nariz Todos los dientes Y ponte una herida Eh... Leve Vale Yo también me engorilo Pero es mucho más patético Porque yo no muto como Hulk Solo me enfado Y escupo sangre Vale El otro consigue despatar a Adamo ¿Qué haces? Le digo ¿Cómo paramos a este tío? Tenemos que calmarlo Vale ¿Ves como coge? Dice Las fotos Las fotos del salón Es lo único que lo puede calmar Las fotos Ahí está nuestra familia Es lo único que la calma ¿Por qué no la cogiste? Pues... Las fotos del largo Los niños Cógelas Cógelas rápido Tenemos que subir a por las fotos Digo Ayúdame Tienes que distraerlo Yo subiré por las fotos Quiero salir Mientras están peleándose Y es que aburrirme Y subir Sí El monstruo se ha alejado De la puerta Ya no está en la puerta Ya no se ha alejado Se ha alejado de la puerta Pero para llegar A la trampilla esa de mano Tendréis que pasar Por donde está Quiero pasar corriendo Pasar corriendo Y subir a por las fotos Vale Pues hazme una tira de cuerpo Entonces Gasto drama Gasto drama Vale Es que Ahora que lo has dicho Ahora Yo me quedo con la cuscusilla Que quiero matarlo Yo tengo nueve Tú tienes nueve Y él siete O sea que Uff Que chorra estamos teniendo Pasar corriendo Un hacha Te corta así el flequillo Por arriba Pasa así por arriba Tío Pero tú te agachas así Y consigues empezar a subir Para arriba Entonces El gordo ahora mismo Su intención es subir Detrás de ti A no ser que los otros Le hagan algo Para entrenarlo Pero ¿Puedes subir Por las escaleras ese tío? Puedes saltar Puedes saltar Tú ves que te intentas dar un peso Te cortas así Con otro pelo De la frente Pero pasas corriendo Y el gordo va a echar detrás de ti Chicos Tráedle Confíad en mí William El otro ataúd Abre el otro ataúd William no Yo estoy subiendo las escaleras Ah no perdón José Marí José El otro ataúd Y estoy viendo como el gordo Va a echar a andar detrás de él Sí, sí En ese momento Quiero que haga lo mismo Que eso Yo con el ataúd A menos que tenga la calavera Más cerca Vas al otro ataúd A menos que tenga la calavera Que la ha tirado cerca Voy al ataúd a abrirlo Vale Por como entiendo la situación La otra está muy lejos Ábrese el ataúd Y el tío se Cuando ve que lo Oye ese Ese que hace el ataúd Al abrirse El tío se gira Ve que está saliendo el ataúd Se olvida de las escaleras Boom, 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 boom Y echar a correr hacia ti Y pega un salto Para pegarte un hachazo Así Puedo intentar Placarle En ese momento Al gordo Para que Ayudara a William Con su tirada Claro A William no Siempre se me olvida Perdona A José A José José María Coño Que no quiero morir Lo siento Me puse el nombre De un joven Que muere Pero bueno Tira de cuerpo Vale 9 más 4 13 Y este son 7 más 5 12 12 Vale, perfecto Juli Estamos ganando Todas las tiradas Te metes por medio No le haces daño Porque no es lo que quería Hace que se tropiece Plac, plac Cae Clava una rodilla en el suelo Esa rodilla con su peso Cae Y rompe todas las maderas Del suelo Y el tío Plac, plac, plac O sea El tío ha caído al suelo Y se ha levantado Como para seguir Hacia el del ataúd Pero como que sí Que le has entorpecido Lo suficiente Como para Hacerle así perder Un poco el tiempo El equilibrio ¿Le da el ataúd? ¿Qué quiere hacer? Ahora que lo pienso No sé para qué he tirado Pero se ha caído No, porque O sea Lo que he hecho yo es He tirado para algo Pensándose la niña encima Pero no sé bien para qué Habías tirado para defenderte De su golpe Pero yo lo he entorpecido O sea Pues le pego en la cara Si puedo Yo que sé Sí, sí Dale, dale Dale con el atizador Sí Le das con el atizador Entonces Vale Pues empieza a salir Así con el atizador En la cara ¡Oh! ¡Tacarle un ojo! ¡Hace poco! ¡Eso ha sido muy bien! ¡Eso se cojoneía! Un screamer Vale Os distraís ahí con él Dándole con el atizador A lo mejor estás Como intentando El que sube arriba Consigue subir arriba Corriendo a la cocina ¿Qué hace? Yo voy a donde Las fotos del comedor Y cojo todas que puedo Quiero coger una saga Los padres Otra saga Un poco En las que haya Distintas personas Vale Todas las que pueda coger Sí Vale Pues coges un montón De fotos Y tu intención Es volver hasta abajo ¿No? Sí Vale Pues los que estáis abajo ¿Qué hace? Que como el tío Se aparta así un poco Para los dos Y consigue levantarse Y ponerse de pie Vale Eh ¿Puedo ver hacia dónde? O sea ¿A quién le tiene ahora mismo Más fijación? Si a yo que estoy más cerca O a él Eh Tiene más fijación Al que le ha pegado Con el latizador Vale Eh Pues Por la puerta De atrás aparece Alamo Así de repente Por la puerta Son de cáncer Aparece así como En el marco de la puerta Vale Se me ocurre Le Gritando las fotos Las fotos Eh Me alejo un poco del Bueno no Le golpeo con la Sartén Y me alejo O sea Sí es un golpe Es un ataque físico Pues tira Voy a tener que Dictarme la cámara Porque me está fallando ¿Vale? Vale Siete más Siete más cuatro Siete más cuatro Once Vale Pues Ya te digo Sí Dale un sartenazo Si esa es la tirada Márcate la herida seria Porque en ese momento Que tú levantas la sartén Para darle Ahí con la oscuridad Candi Con todo el lío Con los nebios No sabes lo que ha pasado bien Pero tú lo que notas Es un Y notas así Un hacha clavado en tu clavícula Directamente Notas como un hachazo Te da así en la clavícula Y te corta así A la altura del hombro Herida seria ¿no? Eso es menos dos A todas mis tiradas Sí Eso es lo que notas Y del otro compañero Ve como Eso Como tú te has ido A defenderlo con la sartén Pero el gordo Está más rápido Te ha pegado así un hachazo Y te ha dado en todo Me voy a por el hijo de puta Ahora apunto al codo A ver si le consigo dar Vale Pues nada Tira Me voy a darle Que me mata el amigo A ver Tengo que tirar contra su tirada ¡Qué buena! Deduzco que está distraído ¿no? Joder A ver Si es que no salió también Un ojo Con que no te salga una pifia Vale Sin problema Como está distraído Ha pegado un hachazo Y ahora mismo lo que está haciendo Es con la pata Como intentar hacer Así palanca Para sacar el hacha Del hombro Y mientras hace eso Tú llegas por detrás Te pones a darle Ya se aparta del otro Y consigues empezar a darle Hacerle más sangre Así como en la nuca No, no Ahora le estoy dando Le estoy intentando dar en el codo ¡Qué herida! Para quitarle el hacha Vale Pues consigues Eh Vale Lo que va a pasar es lo siguiente Le das en el codo No le vas a hacer daño Fíjico Pero consigues Que le das así como un calambre Suelta el hacha Y el hacha se queda clavada En lo que es el hombro De vuestro compañero Y el gordo como que Se espabila así un poco ¿Cuánta? Bueno, claro Supongo que no podemos saber Cuánta vida le queda Arráncate el hacha Y pasasela al otro Sí, no Mi idea siguiente es Arráncármela Y entonces Golpearle con el otro brazo Vale En ese momento Aparece Vuestro compañero Bajando así la escalera Con las Bajando la escalera El que lleva la hacha clavada Te da la sensación O sea, esa hacha está clavada Muy profunda Te da la sensación De que si te la quitas Vas a empezar a sangrar Como un cerdo Buah, pues no te la quites O sea que Me la puede quitar Pero que Que te va a joder Yo también me doy cuenta No vaya a arrancársela En plan de Tenga aquí Hombre, lo nota él Él es el que nota Que la tiene clavada Muy profundo Podría 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 Teniendo en cuenta Que está en el suelo Y con el brazo calambrado Y la cabeza Está apuntando hacia mí Podría intentar Arrancarme Y pegar un golpe Decisivo Contra su cabeza O también esperar A que venga el de las fotos Así que creo Que La foto se está viniendo ya Lo que Lo que quiero es No rodar Pero apartarme Hacia Hacia A Dano Apartarme un poco Hacia Dano Para que Eso Para que no está Al alcance del monstruo Y llevarme su hacha A un clavada Pero no me la quito No me la quito Tendrías que mover así Muy despacio Que vas así Con una mano Cogiéndote Tendrías que mover así Muy despacio Para el lado Aparece vuestro compañero Con las fotos ¿Y qué haces? ¿Qué? Compañero William Lo siento Lo siento Es que me han llamado Nada Vienes Yo ya estoy ahí Sí Aparece con las fotos ¿Qué haces? Mira Papá Mamá Llevan todas las fotos Papá Vale Dame una tira de personalidad Voy A ver si la compré Estás importante Gasto drama Gasto drama otra vez Vale Ahí nos han lanzado Toma Vale 15 15 Vale Pues ves como el gordo Se olvida por ahora del hacha Se olvida los gordos que ha recibido Y en ese momento Se acerca Así como para coger la foto Y se acerca así como Así poco a poco las fotos Y se queda así como Como hipnotizado Con las fotos Me voy hacia el normal Y le digo Un poco bajito Para que no me oiga Que no sé qué entiende Y qué no entiende el gordo ¿Qué hacemos con el subnormal De tu hermano ahora? Atizador en mano Y con gesto de irle a pegar a él O sea De ir a pegar a la mano Vale Cuando le dice Lo que hace Es que me ha hecho unos mal De la mano Dice rápido ¿Lleváis las llaves? Las llevo yo Sí, las llevas tú ¿Vais a salir de aquí rápido? Danos el coche Sí, sí Las llaves del coche Están con las otras Las llaves del coche Están con el resto Alguien le podía preguntar ¿Por qué estaba Nuestro amigo En la pajareta? Pregunta ¿Cómo vais a salir de aquí rápido? ¿Vais a salir de aquí echando? Hostia Se está como preguntando Pregunta Fuera de rol ¿Creéis que con Clavándole Ahora que está embelesado José María podría ir detrás Y directamente Con el atizador en la nuca No tendría que tirar el monstruo Sería simplemente Clavárselo Hundírselo en la nuca José María prefiere hacerlo Cuando esté ahí encadenado Tú tranquilo Que José María no se quiere ir Pero José María está como Sí, sí, sí Nos iremos a toda la hostia Pero el monstruo Pero el monstruo Está embelesado ahora mismo No va a hacerte nada No va a defenderse Sí, pero a lo mejor se enfada Y las fotos ya no funcionan Tú vas a ver lo que quiero hacer Tú sígueme el rollo Por lo menos tú me ves decirle a Adamo Sí, sí, nos vamos a ir cagando Hostias Tenemos que incadenar a ese tío Vale, vale Esto es fuera de la partida Porque mi personaje No puede decir nada de esto Mi personaje está ¡Aaah! Las llaves Adamo pregunta eso Adamo se lo dice Lo de que te pasa ahí Sí, 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 sí Se lo digo Tenemos que parar a este tío Para poder irnos Joder, haz algo Vale Por eso lo dice O sea que Cogéis las llaves Y si os haréis al coche Vais de aquí echando hostias ¿No? Sí, joder Sí Vale, pues el momento Que dices eso De repente Adamo Coge Se pone a gritar Y dice ¡Hermano! ¡Esos! ¡Esos te han quitado tu regalo! ¡Han matado a papá y a mamá! ¡Me cagas! Le meto en la boca Le meto en la boca con el atizador El momento que le dice que vais a oír Vale, hazme una a tirar el cuerpo Y el gordo ya El efecto de la foto desaparece ¡Hijo de puta! Te lo dije Hazme una a tirar el cuerpo A ver Decidme lo que me sale Porque tarda mucho en cargarnos Mal Cuatro y tres Contra cinco y seis Diez Cuatro y tres Vale, pero el tío este tiene uno El cuerpo solo Vamos así Son doce Joder Vale Lo que va a pasar es lo siguiente Tú vas a darle con el atizador Pero el tío Está más rápido que tú Y lo que hace es que Salta para atrás Se mete dentro de esta sala Cierra la puerta Y escucha como plum plum Así como un pestillo por dentro Como que se han cerrado las alas Plum Adamos Y el gordo ya es cuando ¡Veis como entra así En modo verse Y Directamente Al que está Ha escuchado Porque su hermano sigue gritando dentro ¡Hermano, mátalo! ¡Mátalo! ¡Quieren huir! Y llevarse papá y mamá ¡Mátalo! Y directamente mira Al que tiene las fotos Y lo va a coger así como de las manos Lo va a coger como de las manos Al que tiene las fotos ¿Qué haces? Quiero intentar apartarme para atrás Y que no me coja Vale Pues tira por el cuerpo Usa Usa drama William Úsalo Voy a gastar mi último drama Vamos a morir Ah, bien, bien No No vais No vais a morir Diez Vale Y el tío este Tiene cinco Nada, ocho Bueno, tiene seis Pero son Vale, nueve Igual Te libras por uno Justo en ese momento El tío tú ves que va a cogerte las manos Y tú saltas para atrás Y estás en lo que sería la trampilla O sea, la escalera Que ahora mismo puedes subirte O ¿Qué quieres hacer? No te has conseguido coger ¡William! ¡Jose! ¡Corre! No, las tienes tú Vale Me saco el hacha de detrás del hombro Te sacas el hacha ¿Y puedo gastar dos de drama por una misma tirada? No Solo uno, solo uno Para tirar cinco dados, ¿no? Sí, sí A mí la tirada de cuerpo Si te sacas el hacha Ah, hay que hacer otra ¡Jolí! Gasta drama para tirarte el hacha Y otra para el golpe, ¿no? O sea, perder los dos últimos Sabes si te tendrás o no Si aguantas sacarte el hacha Vale Bueno, gasto uno de drama Para quitarme el hacha Por la furia berserker Seis, tres y cuatro En trece Sí, trece Vale, pero tú tienes menos Menos dos Menos dos A once Once Vale, once Sin problema Si es al hacha Hay botones de sangre Pero por ahora aguantas el tiempo Y el último golpe es Volver a tirar Gastar mi último punto de drama Y golpear fuertemente su nuca Vale Gasto drama también para ayudarle Ya que veo que va a por él Yo también voy a meterle Ya, pero sería como distinto O sea, en un combate para ayudar Sí, otra tirada Podéis hacer una cosa Que es hacer los dos tiradas O sea, como que los dos os tiráis Al mismo tiempo Y enfrentáis dos tiradas A una suya Pero como él saque más Os va a hacer daño a los dos Vale Compro Compro ¿Qué enfrentamos? ¿La suma de nuestras dos tiradas? No, por individual Sí, o sea, por individual Como si fueran Como si fueran dos ataques Es lo mismo Él tendría que sacar Un nueve, por ejemplo Y que os lo sacare Un diez y un once El que saque menos Que él va a recibir daño Vale Que va, ¿eh? Vale A por el gasto de gama Vale Y ahora representamos Que es lo que ha pasado Vale, pues la Lanzo por él Eh, diez ¡Hola! ¡No! ¡No! A ver Cinco Tengo un menos uno Ocho Nueve y diez Lo hemos intentado Pero mira Que ha sacado un once El dieciséis Que tiene un dieciséis Bueno, ahora está herido Ahora tiene más cinco Ya no tiene más seis Ah, que no tenía siempre más cinco No, tenía más seis Luego, ahora mismo Con ese último ataque La vimos Ah, más cinco O sea, el paro Te va jodiendo Nada, que no Estamos muertos Saco doce De hecho está en cuatro ahora Vale, pero una sí lo saca En la hora está en cuatro Pero una sí lo saca Ah, es que ha sacado un quince Es que, buah Vale, pues lo que va a pasar Es lo siguiente Si te sacas el hacha Te lanzas hacia el Con el atizador Y el tío Se apaña de manera Que coge al del hacha Eh Conforme viene Le mete así un trompazo En toda la boca Que te revienta Te revienta la boca para atrás Eh Te meterías en grave Vale Y al de Al otro Al de Al que viene por detrás Lo cogería A ti te aparta Y al que viene por detrás Lo cogería con los brazos Te doblaría el brazo Prácticamente te quebraría el brazo Y te cogería Así como en plan Arrancarte el brazo Y te marcaría una leve Pero como ya tiene la leve Te vas a serie Me quita Me da un brazo del arma ¿Verdad? Lo que ha cogido Es que la ha girado Así el brazo para atrás Y está como haciendo fuerza Para arrancártelo ¿Me consigue quitar el latizador? No Si lo quiere conservar Lo puede conservar Pégale Esto ha pasado aquí El que llega arriba Empieza a chutar Y se abajo ¡Aaah! Yo escucho eso Y lo siento mucho ¡Qué malo cosa! ¡Uy! ¡La lámpara! ¡La pucha lámpara! Pero que hay botellas Y él tiene mecheros No, pero no hay botellas de alcohol ¿Cómo que no? Hay botellas de vino ¿No? Había vino Había vino Vino en la gasolina Pero bueno, lo que queda es Pero es madera Pero es madera reseca Y tal A lo mejor al menos Hombre Hago dos cosas En algún lugar Hay algo bastante Inflamable Pero bueno La leña Pero no No, no No sé Ahí lo dejo caer La gasolina del generador Vale, pero hago una cosa primero Quiero En la cocina ¿Tiene nevera? ¿O es una casa sin nevera? Ni nada Hay una Como un frigorífico pequeño Sí Quiero cerrar la trampilla Y poner encima de la trampilla Todo lo que pueda El frigorífico Pero no pierdas Pero no pierdas tiempo con eso Hombre Lápidamente Que se corre mucho Empujo el frigorífico Y lo pongo todo rápido Lo peor es que pueden matarme Hijo de puta El frigorífico encima de la trampilla Vale Lo que estáis abajo Escucháis un ruido arriba Como de muebles moverse Y os da un agobio Un desasosiego total Porque os da la sensación De que os están encerrando Ahí dentro Con el bicho ese Pues atizador al ojo A ver si se lo consigo Meter para adentro Vale Pues nada Tirad Gasto drama Espera Antes de su tirada Si me permite Bueno no me queda drama Pero si me permite el máster Quiero que Donde me haya lanzado Cuando me haya lanzado Con el golpe Haya sido En el Al lado del Al lado del ataúd Para En un último momento Intentar golpear la calavera Una de las Es el segundo ataúd Que era el que simplemente Había abierto No tiene problema Lo podéis hacer sin problema Con eso lo que conseguirás Es que se focalice en ti Lo hago Para que deje a Para que deje a José María en paz Arriba empiezas a escuchar ruido Como de muebles arrastrarse Así arriba Y tú haces eso O sea Algo está cogiendo el brazo Del otro Que se lo quería arrancar Tú te haces a la tau Coges La otra calavera que queda Y le pides un pichitón Y la Pichitón no Estoy en el suelo La estampo La estampo con la mano Y en ese momento El gordo Le suelta el brazo A tu amigo Tu amigo Como empieza a circular Le trae la sangre Para ese brazo Y el gordo Va corriendo hacia ti Así con las manos Como a estrangularte ¿Qué haces? Yo veo a mi amigo Muy mal ¿Eh? Muy mal Muy mal Y lo ves Sigue saliendo De la sangre De la herida Se llama los botones O sea Lo ves Está cogiendo un tono Y así muy pálido Muy pálido Va siempre en plan Tiene sangre Los ruidos De arrastrar muebles Están sonando Desde hace mucho rato O acaban de empezar No acaban de empezar Están sonando arriba En la trompilla Corre Voy a sentir como una mierda Pero claro ¿Qué hago? ¿Tú me dices que corra? Yo no digo nada Yo he quitado La atención del monstruo en ti Joder Me siento culpable Pero es que claro Si me quedo Vamos a morir Los dos como idiotas Grito William espera Estoy subiendo Y subo a toda la hostia Vale William espera Estoy subiendo William oye eso Cuando está a mitad De poner el frigorífico ¿Qué hace? Y empieza a escuchar Como pop, pop, pop Ahora William pone el frigorífico Y pone más cosas William soy yo José María Espérate Te ayudo Me corto un poco Para subir Porque reconozco la voz Para abrir la trampilla Vale Sin problema Atijador en mano Yo ya estoy saliendo Lo suelto Subele, Diego Rápido Pongo cosas aquí Y yo me voy corriendo A buscar el generador Vale Claro, como un hijo de puta Empiezan a buscar muebles Vale Pues Sí, como vamos un poco jodidos De tiempo Vamos a hacerlo un poco así Ya más Más ligero Vale Pues os digo lo que pasa Tú empiezas a poner muebles Tu amigo se va a la puerta Ve que hay cinco cerrojos echados Y si quieres salir fuera Para coger el generador Vas a tratar un rato A ir probando llaves Porque encima Lo que te ha dicho él De que La grande, la grande Hay unas que son más grandes Y tú te pones a probar las grandes Pero como que No termina de ser verdad De todo lo que te ha dicho Y pierdes ahí un poco de tiempo Intentando encajar las llaves grandes O sea, tú estás como distraído Con la puerta No sigues a abrir un cerrojo Pero estás distraído en la puerta El que está abajo No está como una masa así De 200 kilos Se le echa arriba La plata Todo en su pecho El peso contra su pecho Que te queda casi sin respiración Y te va a coger Te va a estrangular ¿Qué haces? ¿Puedo hacer una tirada? En plan, defenderme ¿Puedo hacer algo antes De defenderme su ataque? Es que no puedo hacer nada No tengo armas No tengo nada El hacha está lejos ¿Qué quieres hacer? El hacha está a mi alcance Ahora mismo ¿El hacha está a tu alcance? No sabemos dónde saque el hacha Se ha quedado por ahí Por la mitad de la sala Pues Si me ¿Hace una tirada Si quieres que esté a tu alcance? No, es igual Si le tengo Apretándome el cuello Ya sabiendo que de aquí no salgo Porque incluso si No muriese con este hombre Muriría con el siguiente Realmente Tú ves las manos Como que van hacia tu cuello Pero no Aún no te estás Vale, vale Yo lo que quiero es Meter los pulgares Hacia donde supongo Que estarán sus ojos Vale, perfecto Para clavárselos Y causarle una ceguera O molestarle O lo que sea Daño quizá no haga Pero quizá le retrase A la hora de subir Y hacer la escalera Vale, perfecto Pues tira Porque es lo que te iba a hacer Te iba a hacer la montaña Vale Saca 8 Ah Demasiado mala Vale Saco solo un 6 Pues se marca un montaña Ahí contigo O sea, lo que pasa Exactamente Es que tú estás así Como intentando Meterle las manos Así a los ojos Hasta que de repente Unas manos Te envuelven así Toda la cabeza Te meten a ti Las manos a tus ojos Empiezas a notar Un dolor Que tía Como no has notado nunca Y de repente Oyes así como un crujido En la cabeza Y ya no escuchan nada más Y acá arriba Escuchas así como Así como si partieras un huevo Como un melón Que se derrute Sí Sigue poniendo peso Encima de la trampilla Yo estoy como un loco Poniendo todo lo que puedo Encima Todo lo que me ha pesado Lo voy empujando Vale El que está en la puerta A ver lo que tardas en eso ¿Que te tire qué? Mente Mente A ver lo que vas a tardar en abrirla No me queda drama Así que danzo dos dados Oh Trece Mola mirada Pues tú más o menos Conseguirías Medio abrir las puertas Y medio sacar los cerrojos Relativamente rápido ¿No? Primero que hago al salir Abajo O sea El tío que está poniendo Muebles encima de la nevera Empieza a sonar Y pum 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 Y ves como la nevera Saca y arriba Y todo empieza así como a temblar Vale Yo grito William me cago en mi puta madre ¿Cómo vas? Ya está casi Ya está casi Clic Último cerrojo Consigues abrirlo Y ahí Bum Tú miras así para atrás Y ves como está temblando así El suelo de la Yo me aparto Me voy hacia William Cierro la puerta a la cocina En plan Le distraerá un poco Vale ¿Hay algo que puede empujar Para bloquear esa puerta? Y en el momento Que te vas a hacer a William De repente Esa nevera Esa mole que has vuelto arriba Bum Saltan así en aire Esas puertas Se abren así en astillas Por todos los lados Esa trampilla Y la cabeza gorda Así toda llena de sangre La serie es que va Así que un ojo Así como mirando Hacia donde estás tú Y empieza Así tú vas a ir Hacia afuera Hacia la furgoneta Olvídate del fuego De la puerta abierta De la calle Voy corriendo hacia la furgoneta ¿Qué haces? ¿Me dices eso Lo de la furgoneta? ¿O lo estás diciendo como jugador? Sí, grito, grito Digo Conforme oigo que reviento Digo ¡A la puta furgoneta! ¿Pero tienes las llaves? ¡Sí! Vale ¿Qué hacéis entonces? ¿Checha que renace a la furgoneta? A la furgoneta Sí Sí Pero me le pediría A José María Que cerrase la puerta Cuando se haga para Dos segundos Claro Lo vais a detener mucho No, pero Son los que tardas En que se te cae la llave Al suelo del coche Y la vuelves a poner Vale Voy cerrando puertas Va cerrando puertas Va cerrando puertas Echa esa correa Hacia la furgoneta Tu amigo va adelante Echa esa correa Hacia la furgoneta Detrás tuyo Solo oye eso así Sonidos de madera crujir Echa el otro Echa esa correa Hacia la furgoneta La última imagen que veis En la puerta de la calle Como Salta así en astillas En trozos de madera Por todos lados Y ese gordo tan sangrentado Sale fuera Así como mirando A todos los lados Mira hacia la furgoneta Señala Y echa así como Andar hacia la furgoneta Ririéndose Y vamos a hacer una tirada Muy importante Es una tirada de suerte Así pasa como en las pelis de miedo Y la furgoneta arranca La primera o no Tiene la llave Y el fin hace Buu, 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 buu Buu, buu, buu Vamos a ver si Si eso arranca Conduzco yo supongo Porque llevo las llaves Así que tiro yo Sí Vale Que lanzo, eh ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tío! ¿Ya se acaba? Uno y uno Dos y uno La pifia máxima Vale Se te caen las llaves de abajo Un 36avo Y mientras que las buscas otra vez Para meterlas y eso De repente En el techo En el techo del coche Notáis todos un Bum, bum, bum Así un sonido súper fuerte Y como el techo de metal Sabó y así para adentro un poco Y como puedes meter las llaves otra vez ¿Qué hacéis? Volver a meterlas Vale La vuelves a meter Bum, bum, bum Ahora sí que conseguiría arrancar el coche ¿Qué haces? ¿Tirar marcha atrás? Y salir de ahí Por patas ¿Cómo es la furgoneta? ¿Está apuntando hacia Hacia la casa o hacia el bosque? Está apuntando hacia el bosque Pues arrancar para adelante a saco Me hago a un ladito todo lo que puedo Para que si rompe el techo Igual no me alcance con las manos en el momento Vale Tú arrancas Sales echándote así hacia la oscuridad Por un medio sendero Que hay ahí Por un medio camino de bosque Y de repente Conforme vas conduciendo Unos brazos así gigantes Con unas manos Pues el techo empieza como A meterse por las ventanillas Y si la tienes cerrada Pues la rompe Intenta meterse en las ventanillas Intentar estrangular al que va conduciendo Vale Pues conforme veo las manos Quiero frenar en seco A ver si hay suerte Sale disparado para adelante Vale Perfecto Frenas en seco No llevo cinturón Enclavas el freno Hazme una tirada de habilidad Porque como está yo bien y eso Vamos a ver si el coche pega un derrame Y se vea O sea la habilidad sería demente Vale Bueno tengo en todo lo mismo Siete Vale Perdón Ocho Pero Tú clavas el freno El coche Derrapa Topa contra un árbol Que hay ahí Y como ninguno de vosotros Me ha dicho que se pusiera cinturón Cuando ha subido El gordo Que vaya así para adelante Pero vosotros Uno se revienta la cara Contra el volante Y el otro Se contra la salpicadera Entonces Uno que se marque La leve Y yo estoy Sin herido Así que supongo Vale pues cuártate la leve Y Chibi que tiene la seria Se mete en grave De bueno De bueno No no De cara Es en grave Ahora tendría menos tres a todo Y al menos uno Os los dos Os pegáis una hostia Así contra el salpicadero Perdéis el conocimiento Así como por Treinta segundos Del impacto Que se ha llevado Y cuando empezáis así A espabilaros un poco Lo que veis es El gordo Como está así En el suelo Todo Así como levantándose Poco a poco El coche Lo has estampado Contra un árbol Y le has hundido Lo que es todo el motor Ahí echas humo Y como os empezáis a apabilar Y el gordo está también Como apabilándose Como levantándose del suelo Pues me voy a por él A darle en la cabeza Le digo Coge algo para darle Coge una piedra El latizador El latizador Sí, sí Yo llevo el latizador en la mano A tres o cuatro metros de vosotros Ya soltáis así para adelante Es que es eso No tenemos otra opción Le digo ¿Hemos avanzado mucho Desde la casa? Bueno Habéis avanzado un poco Sí Yo qué sé A lo mejor un minuto O dos Hasta que os ha ido al golpe Ha sido un minuto Nada, suficiente Se lo digo Coge una piedra o algo Para darle Ayúdame Y me voy corriendo hacia él Para darle con el latizador No lo vais a matar a piedra Pues salgo y cojo una piedra también Vale Yo tengo un latizador No sé lo que tiene El gordo estaba como Así desorientado Pero al momento que echáis A correr hacia él Os localiza Se espabila O sea que este hubiera sido Un buen momento Para echar a correr Pero como vais a poner El gordo pez El gordo pez Y se caprella Como fue Y sale la piedra El tío está aún en el suelo Pero bueno ¿Qué quiere darle? ¿Machacarle la cabeza o tirarle la cabeza? Yo quiero machacarle la cabeza Intentar darle Con la cara Aplastarle el nariz Tira por culpo Tiro con un menos uno Él también ha recibido Él también ha recibido daño ¿No? Por esto Nueve Y él tiene más Menos uno Ocho Yo gasto drama Él ha sacado El último Yo he sacado ocho Ya con el menos uno Y todo ¿Qué me sale aquí? Decírtelo Por favor No has tirado Espérate Espérate No tires No tiro ¿Qué pasa? Y tú ya decides Bueno Pues no gasto drama Esa tira no vale entonces Tú ibas corriendo también Detrás Pero tu compañero Se ha adelantado con la piedra Y tú lo que has visto Es que Ha cogido Le ha dado un pedrazo en la cabeza Y directamente El gordo Le ha pegado sin pedra En la cabeza Le ha cogido la mano Le ha cogido así Todos los dedos Y todas las muñecas Y se los ha quebrado así Para atrás A tu compañero Como si fuera de mantequilla Y tu compañero Tiene ahora todos los dedos Y todas las manos Y completamente hacia atrás ¿Cómo voy a liar a los porros? Que se marca la serie Ahora Te vas a medio camino Y acabas de ver eso Y ahora decide Si quieres ir también A meter caña O qué haces ¿Qué hago? ¿Estoy corriendo por el puto bosque Y dejo aquí a este chaval? Nada Me voy a por él Me voy a por él Vale Estamos muertos Desde que empezó Lo hemos intentado Es que la tirada esa del coche De habilidad Era muy importante Y la de suerte Para que no se pusiera En el techo también Y es que ha fallado A las dos seguidas Una y luego Seguidas seguidas Vale Pues nada Tira a casa por él Tira los dados Entonces Vale Ahora sí Gasto este drama Vale Pero la herida La herida 8 más 3, 11 Jolín No se ha visto Me está roleando 6 más los que tengas En habilidad Así que supongo que nada 6 No jodas Tienes 6 Más 3 Más lo otro Pero como son menos 3 Ah Esto Vale Pues 10 Vale Y él ha sacado 8 más 3 11 Hijo de puta Tienes una herida grave ya Demasiado bien han salido Al principio Escribe Escribe qué es lo que pasa Escríbelo tú Tú vas corriendo Y el gordo Se gira hacia ti ¿Qué es lo que te hace? Para quebrarte Te va a matar ¿Qué es lo que te hace? Escríbelo tú ¿Qué es lo que te hace? Pues... Te da un besito Te imaginas A ver Pues a la que voy yo corriendo Veo lo que le ha hecho a mi compañero Voy con el latizador levantado Para irle a dar Y el puto coso cabrón este Que nos ha matado a todos Pues nada Le han pegado con una piedra Pues con las mismas Me engancha a mí de la muñeca Mi muñeca cruje Al momento No consigo darle Porque me ha parado el golpe Tranquilamente Y con la misma piedra Me dan un lateral de la cabeza Caigo de lado Se me pone encima Y... La roca cae Y cae Y cae Y cae Y cae Vale Y el compañero que queda vivo Que acaba de ver eso ¿Qué quiere hacer? Quiere gastar su último Gastucho Y tal O quiere ya El querido echar a correr Tú has visto como tu compañero Ya tiene pinta De que no De que no se va a volver a levantar Pues en estos momentos Lo único que pienso Es intentar salir corriendo Por el bosque Vale En serio cabrón En serio He muerto por intentar alivarte Pero ya no te puedo salvar Ahora me va a matar Echas a correr por el bosque Detrás tuyo Escuchas así como Otro sonido de melón partirse Así detrás tuyo Se ve que el hombre Le ha cogido gusto a eso Y... Con una melo sigue Vamos a hacer La última tirada Que sería una tirada de cuerpo Esta no es enfrentada Esta que la saques tú Correy por favor Porque el gordo Cuando termine de aplastar cabeza Va como a echar a correr Y a buscarte por el bosque Entonces esta Mira te dejo hacerla de cuerpo O de mente Para en plan esconderte O en plan correr más que él Y es para ver si te encontraría Ahí en el bosque Tan ocho o no Conseguiría subir de él O con él de tiempo suficiente Para que se haga de día Y que no te pille Quiero correr De suerte Hazme la tirada lo que quiera Es la última Tienes que sacar 10 o más ¿Cuánto penalizador tengo ahora mismo? ¿Cuando me ha roto la mano ¿Me ha puesto en serio? Sí Tienes menos 2 Tienes que sacar un 12 ¿No te queda drama? No No nos queda ninguno Bueno puedes hacer la de suerte La tirada Que en ese caso La de suerte Si que no tienen penalizador nunca Vale pues de suerte De suerte De suerte Pues nada Te la juegas al 10 o más Tienes lo que tengas en personalidad Tengo un más 3 en personalidad Voy a lanzar dos dados ¡Sí! ¡Bien! 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 Vale pues como es suerte No es cuerpo ni nada de eso Lo que va a pasar Es que tú echas a correr por el bosque El gordo Echa como siguiendo tu rastro Pero realmente no está Pierde tu rastro Se queda como toda la noche Buscando por el bosque Y tú tienes la suerte suficiente Ni te has escondido Ni has corrido más que él Sino que simplemente Por pura suerte El gordo ha perdido Y no te ha encontrado Y Entonces Hace por la mañana Apareces saliendo como al bosque Ves ya como un pueblo así a lo lejos Echas a correr hacia el bosque Hacia el pueblo Así todo ensangrentado como vas Y ahí acabaría la historia Llegando a ti y al pueblo Y contándole Una mano así Lo que le tengas que contar Y bueno Me han dicho que en la casa hay una fiesta Y te ha mirado Y te ha mirado Hay una rave Y te ha mirado la historia Espero que os haya gustado Y eso Aquí dejaremos la historia Por alguna razón El fumeta siempre sobrevive Cuando mueren los demás Muchas gracias Gracias Gracias